... Seis en punto de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la tarde en directo a la redacción abierta... ...este programa de Intereconomía Televisión, donde durante dos horas y media... ...pues van a conocer lo más importante del día de hoy en el terreno informativo... ...pero también con análisis y con opinión para que cómodamente desde sus hogares... ...ustedes puedan conocer el descubrir de los asuntos que son noticia y que nos afectan... ...tanto en España como fuera de España. Hoy vamos a empezar con un asunto tremendo. La Marina Argentina considera que las esperanzas de encontrar vivos... ...a los 44 tripulantes del submarino San Juan se desvanecen... ...y han certificado que una explosión que oyeron días atrás cerca del lugar... ...donde el sumergible desapareció, pues pudo haber sido la causa... ...y automáticamente empezamos a conocer que las familias de los ya dados por desaparecidos... ...los 44 submarinistas, entre ellos la primera mujer de América Latina que lo fue... ...pues empiezan a criticar a la Armada Argentina. Dicen que les mintieron, que están muertos, que ellos a lo mejor lo sabían antes... ...y que los mandaron sobre... ...esto en criollo argentino es más divertido, ya lo entiendo, suena de diferente manera... ...los mandaron a navegar en una mierda. Eso es lo que algunos de los familiares de los desaparecidos... ...pues han dicho al conocer la noticia, que les deja sin esperanzas de reencontrarse... ...con sus marinos, con los 44 tripulantes de ese submarino... ...a los que habrá que hacer pues el típico que en paz descanse. Bueno, en el terreno político en España, lejos de las frías aguas que... ...que, bueno, azotan la costa argentina desde Ushuaia hasta el Mar del Plata... ...hoy la noticia está en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque hoy han aprobado el cupo vasco en el Congreso... ...con el rechazo tanto de ciudadanos como de compromiso... ...y con algunas novedades, porque también en las filas socialistas... ...hay algunos varones y algunas varonesas, como Susana Díaz... ...que han alzado la voz contra lo que tiene de injusto este sistema... ...poco solidario con el conjunto de los españoles... ...y muy beneficioso para los vascos y los navarros. El sistema del cupo, tampoco están muy contentos los de compromiso... ...seguro que estarían más contentos si Montoro hubiera empezado a cerrar... ...las necesidades financieras de la Comunidad de Valencia... ...antes que atenderlas de una comunidad rica como la del País Vasco. Pero es que a Montoro le conviene y le interesa. ¿Por qué le conviene y le interesa a Montoro cerrar lo del cupo vasco? Pues porque necesita el apoyo del PNV para los presupuestos del año que viene... ...los presupuestos españoles, los del Estado español para el año 18. Y eso lo van a obtener ahora, dices, seguro. Seguro porque ya saben ustedes que hay un nacionalismo que es independentista... ...y otro que es pedigüeño. Y ese acuerdo que cerraron hace ya meses con el PNV... ...que el PNV se puso digno y dijo... ...y mientras que Cataluña no tenga restaurados sus derechos... ...se olviden de nuestro apoyo para los presupuestos... ...bueno, pues el PNV ya empieza a cambiar de argumentos. Ya le parece que lo lógico es apoyar esos presupuestos... ...que eso es bueno para España, que tal y que cual. O sea que acabarán aprobando los presupuestos y han comprado ese apoyo. Esta es una vieja técnica. Creo que, no sé quién la inventa antes, si Arzaius o Pujol. Pero por ese camino hemos llegado a donde estamos ahora. A encasquillarnos en posiciones completamente de choque de trenes... ...entre los gobiernos autonómicos y el de la nación. Y es por eso. Porque se aprueban las cosas para resolver otros problemas. Y mira tú por dónde ahora van a ir una cantidad de millones... ...que da miedo al País Vasco por este razonamiento del cupo histórico... ...derivado del esquema foral. Bueno, yo les tengo que decir algo que es como es. O sea, vamos a ver. Aquí hubo una tercera guerra carlista. Y la tercera guerra carlista trajo tres condicionantes históricos y uno nuevo. Uno que atendemos a partir de esta aprobación de hoy en el Congreso. El primero es que produjo decenas de miles de muertos. Dicen que hasta 50.000. Yo no sé si tantos o algunos menos, no lo sé. Pero tres frentes sí que hubo. Y eso está acreditado en el País Vasco, en Cataluña o en el maestrazgo. El tigre del maestrazgo, ya saben, Cabrera. Bueno, el segundo condicionante fue la suspensión de los fueros vascos. Y el tercero, que las debilidades de Alfonso XII llevaron a que en 1878 se apañara una solución. Y esa solución fue el concierto vasco que funcionó durante décadas. Y que luego fue más o menos respetado por la democracia española, a pesar de que había una evidencia de que esto era injusto. De hecho, se le llegó a ofrecer a Puyol un sistema parecido. Pero Puyol, que era poco clarividente, miraba el corto plazo, no le vio ventajas y no lo quiso. Bueno, ahora a lo mejor les gustaría tenerlo a los nacionalistas catalanes. Bueno, y a esas tres circunstancias históricas que impuso la tercera de las guerras carlistas, una verdadera sangría que duró casi un siglo, entre la primera, la segunda y la tercera, un montón de años, de guerras pueblo a pueblo, una especie de guerra civil sangrienta entre carlistas y no carlistas. Bueno, a estos tres condicionantes ahora hay que añadir uno nuevo, y es el cuponazo. El cuponazo que es como los que están en contra de esto le llaman a lo que se ha acordado hoy. Porque tiene un componente de rifa, tiene un componente de premio, tiene un componente de sorteo. And the winner is. El cuponazo va a Vitoria. Y muchos se preguntan a qué viene esta prisa. ¿Cómo se han puesto de acuerdo si apenas se hablaban? Si estaban enfadadísimos. Ah, el arte de la necesidad que hace Virtu. Ahí está Montoro, que ha retejido un acuerdo con los ladinos del PNV, que ahora sí, ahora no. Bueno, hasta la próxima traición. Y luego, de ahí al infinito. Porque de estos no te puedes fiar. Ni de estos, ni de los catalanes. Y en lugar de decir, bueno, oye, mira, como Merkel. Merkel resulta que no ha tenido la mayoría que esperaba en las últimas elecciones. Y, bueno, dice, oye, pues yo no voy a pactar con gente que no es de fiar. Si acaso con Schultz, con el socialista con el que se midió y al que derrotó de manera triunfal. Bueno, si acaso con Schultz, que de los otros no me fío. O me dejan gobernar en minoría. Apoyan lo central de mi gobierno. O si no, que se vayan despidiendo. Vamos a elecciones de nuevo. Y Europa está que tiembla. Pero claro, es que la Merkel sabe que no se puede meter con zarandajas de acuerdos con según quién es. Porque acabará produciéndose el desconcierto. Como se ha producido en España. En España tantos años de pactar con el PNV. Con Arzallus. Con uno que en la universidad donde estudió. En Heidelberg. Le llamaban el nazi. Imagínate tú. Como son los chicos de Sabino Arana. Sabino Arana que es el príncipe de las tinieblas. El hombre, el maligno. Porque apenas vivió 36 años. Pues para todo el odio y toda la polvareda de supremacismo que generó. No está mal, ¿eh? La criatura. Con 36 años de vida hizo más daño que... Oye que no tiene remedio que han aprobado el cupo. Dice Rivera que lo han negociado en un cuarto oscuro. Que está repleto de componendas. Y los del PNV dice que no. Que es que obedece a una lista de treinta y tantas nuevas competencias. Entre las que naturalmente... Ojo que esto no se lo van a subrayar en otros medios de comunicación. Entre las que naturalmente va la competencia de las prisiones. Anda. Pero si no... Solamente hay una en Álava. Sí, ya harán más. No se preocupen. Si es necesario, harán más. No va a ser necesario. Porque ellos quieren la competencia de prisiones para tener la autoridad del juez de vigilancia penitenciaria. Y con ello, pues ya saben que el PNV sabrá satisfacer una aspiración de la sociedad vasca. Que es que los chicos de ETA sean reagrupados en el País Vasco. Que es que los chicos de ETA vivan cómodamente el tiempo que les quede estar en prisión. Que es limitar ese tiempo al mínimo posible. Que es aparentar que están rehabilitados. Que es facilitar que tengan titulación en la Universidad del País Vasco. Ya saben cómo funciona. Bien, pues hemos dado un paso al frente. Montoro ha dicho sí. El gobierno se ha bajado los pantalones con esa pretensión. Hemos dado la pasta. Y ahora esas competencias van a poder ser asumidas. Y dejamos y en el fondo somos cómplices de esa situación de dependencia de algunos partidos nacionalistas. Que tienen una representación según la ley electoral perniciosa para la supervivencia de la vida democrática en España. Esto hay que corregirlo. No puede seguir siendo así. No puede seguir siendo así. Del mismo modo que hay que reflexionar. Hay que reflexionar y ser exigentes. Una cosa que nadie pide en la política española. Y que yo creo que sería el gran éxito del partido que asumiera este guante. Lo recogiera y lo llevara a propuestas seria, política y de programa electoral. Los españoles queremos votar en referéndum si echamos atrás del sistema autonómico. Por caro, por ineficiente, porque produce desigualdades, porque no nos gusta, porque es unidad de corrupción. ¿Por qué no lo podemos votar? ¿Por qué no orientamos a los que tienen que reformar la constitución hacia un autonomismo puramente gestor? Y le quitamos ciertas competencias políticas que no se comprenden más que porque este estado es débil y porque Dios no pasa lista, sinceramente. Quiero hablar del tema del cupo y de la aprobación hoy del cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y de Compromís con una persona a la que yo respeto muchísimo. Porque ha sido valiente en sus planteamientos políticos, transitó por UPyD y ahora es el líder de una plataforma, de la plataforma Ahora. Es Gorka Maneiro. Buenas tardes, Gorka, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Más que valiente, más que valiente, coherente, yo creo. Se trata de defender los principios en asunto no cree. Pero se puede ser coherente, que es una virtud más asumida, más común, y no ser valiente. Y es que yo quiero, en este momento de cobardes, pues quiero subrayar más que también lo de coherente, pero más lo de valiente porque tú lo has demostrado. Y con esa valentía que te caracteriza ahí en tu condición de ciudadano vasco, te quiero preguntar, ¿qué opinas del cupo que se ha aprobado hoy? ¿Qué opinas del masajeo que le da Montoro a los del PNV? Bueno, un poco la historia de siempre, porque esto viene de muy atrás y todos los gobiernos lo han hecho. Es curioso que la financiación, digamos, autonómica, aunque en este caso estemos hablando del país vasco, pues sea condicionada por cinco diputados de 350, ¿no? El Concierto Económico y el Grupo Vasco suponen una desigualdad flagrante, una sobrefinanciación a unos ciudadanos concretos que reciben una comunidad autónoma respecto a todos los demás. Por eso es injusto, ¿no? Y quien defiende esto, pues evidentemente está al lado de una desigualdad flagrante y por eso hay que cambiarlo. Sí, sí, quien defiende eso está casi en la apostasía. Hay dos grupos que lo han defendido hoy, que estar en contra del cupo, Ciudadanos y Compromís. Por razones distintas, me imagino, pero es cierto, yo voy a ser aquí un poco el defensor de Compromís. Entonces, ellos tienen razón cuando dicen que comprenderían que se hubiera cerrado lo del cupo vasco después de cerrar la financiación autonómica con los que andan más necesitados. No deja de ser una brutal paradoja que le manden unos millones a esto del cupo vasco antes de cerrar con los que de verdad están caninos. Y eso es injusto, manifestamente, en eso llevan razón. Correcto. Sí, sí. De hecho, no es la primera vez que Compromís alza la voz en contra del concierto económico. Ya en su momento, hace dos o tres años, recuerdo yo, cuando se debatía esto en el Parlamento Vasco, hubo distintos dirigentes políticos y también Compromís que alzaron la voz. Hubo dirigentes incluso socialistas y de algún otro partido político que levantó la voz para decir que es injusto. Lo que pasa es que luego eso quedó, como siempre, en nada. Y en el caso de Compromís, lo cierto es que ellos están preguntándose por el qué hay de lo mío. Y no se trata de preguntarnos por el qué hay de lo nuestro, sino por qué pasa y qué hacemos con lo de todos. Eso sería lo que tendríamos que responder. Correcto. Maneiro, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque, vamos a ver, nos escandalizamos por la cantidad de millones. La cantidad de millones no es importante. Lo importante es que se va a hacer con ellos. ¿Qué competencias gana ahora sí el gobierno de Vitoria? Una de las más peligrosas, desde mi punto de vista, es la de la competencia en centros penitenciarios, que no tenía el gobierno vasco, que ningún gobierno autonómico, menos Puyol, que tenía un arranque de... Bueno, luego yo lo entendí. Al principio jamás lo entendí. Le llegué a preguntar personalmente por qué pone usted tanto afán en esto de las competencias de las prisiones, y ahí no va a tener más que líos. Luego lo entendí porque vi que había tres parsen en todas las cárceles nuevas que se hacían. Pero, hombre, el gobierno vasco es distinto y yo creo que lo que hay detrás es otra cosa. Cuéntenos qué. Bueno, evidentemente ese acuerdo lo que supone es más dinero para el gobierno vasco, y en concreto más dinero para las políticas que pueda implementar en el futuro el Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, si hay más dinero para algunos, en concreto para los ciudadanos vascos, pues hay menos dinero, y no estamos hablando tampoco de poco dinero, sino que habrá menos dinero para los restantes ciudadanos españoles y para poder dedicarlo a la educación, a la sanidad, a la dependencia u otras cosas, como pudieran ser las pensiones. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues la sumisión al nacionalismo vasco y la sumisión al Partido Nacionalista Vasco. Abrazan los postulados del foralismo y de eso que se llaman los derechos históricos. Pues nosotros, yo en concreto y los de la plataforma ahora, creemos en un estado igualitario, solidario, donde todos los ciudadanos hemos tratado de la misma forma. Sí, sí. Por cierto que esas competencias, ese paso adelante con las nuevas competencias y con su asignación presupuestaria, yo creo que, no sé su opinión cuál es, pero yo creo que va a alejar un poco al PNV de la posición de cariñitos con los independentistas catalanes. Porque hace poco decía el PNV, no, no, oiga, hasta que no recupere Cataluña no sé qué derechos y no sé qué gobiernos y parlamentos que se despidan, que no les aprobaremos los presupuestos. Bueno, parece que ahora eso se deja de lado y supongo que los catalanes al final se molestarán con el PNV. Claro, bueno, el Partido Nacionalista Vasco es un partido político pragmático en ese sentido, ¿no? Siempre promete el cielo, que sería algo así como la independencia, pero no terminan de proponer ese paso, ¿no? Mientras puedan gestionar el dinero de los ciudadanos y mientras pueda ir dando pasos poco a poco hacia una mayor independencia, pues evidentemente se situará en esa posición en la que se ha mantenido históricamente, ¿no? Tratar de negociar con el gobierno central para lo que necesita, que ese gobierno central sea lo más débil posible y mientras tanto, pues pasito a pasito ir logrando mayores competencias para ir de facto independizándose del resto de España, ¿no? Esto es algo que el PNV siempre lo ha hecho. Por otro lado, el cociente económico y el cupo vasco lo que hacen también es abundar en la ruptura de España. Es decir, los nacionalistas catalanes o los propios ciudadanos de Cataluña podrán preguntarse y quizás hayan preguntado en los últimos tiempos por qué el País Vasco tiene un concepto económico y por qué ellos no. Por qué el País Vasco no aporta a la solidaridad interterritorial y por qué ellos tienen que aportar. Con lo cual, el concepto económico y el cupo vasco al final lo que provoca es la exaltación de otros nacionalismos o regionalismos del resto de España. Con lo cual, cuando se nos dice que hay que garantizar la máxima estabilidad posible y que por lo tanto hay que aprobar el cupo y mantener el concepto económico, yo creo que realmente es justo lo contrario. Esa desigualdad provoca la ira de otros ciudadanos de otras partes de España. ¿Qué tipo de relación está teniendo PNV con Bildu y con el mundo de ETA en tregua ahora que va a tener competencias penitenciarias? Lo que desde el conjunto del Estado nos tememos encaja con lo que se ve desde el País Vasco. Ellos van a facilitar puestas en libertad, sacas, en fin, habilitar un horizonte mejor para los que todavía están en la cárcel por ser de ETA. Claro, por supuesto, van a hacer todo lo que puedan. De hecho, si en el pasado nunca movieron un dedo ni hicieron demasiado por acabar con el terrorismo de ETA, pues ahora tampoco están haciendo nada, sino todo lo contrario, para impedir, por ejemplo, homenajes a los miembros de ETA que salen de la cárcel. Con lo cual el Partido Nacionalista Vasco también en esto mantiene su posición histórica, es decir, contentar a ese mundo que se autodenomina Izquierda Archal, el mundo de ETA, los servicios auxiliares de ETA, pero manteniéndolos por otro lado a raya, porque el PNV lo que no quiere en ningún caso es perder el poder, y no solamente el poder del gobierno vasco, de estar en el gobierno vasco, sino el poder de estar dirigiendo las diputaciones forales, que al fin y al cabo son las que manejan los dineros. Señor Maneiro, desde fuera da la sensación de que la política en el País Vasco es una balsa de aceite, de que el Partido Socialista allí ya no es peligro para nadie, el PP tampoco, y que, bueno, pues Bill Lut tampoco parece tener demasiadas ganas de discutirle la hegemonía al Partido Nacionalista Vasco y es una legislatura cómoda, apacible, ¿no? ¿Esa sensación es correcta? Sí, es correcta. Está cómodo el endacario Urcullu, el Partido Nacionalista Vasco, se siente cómodo porque, en fin, no se hace la oposición que se le debería hacer, ¿no? El Partido Socialista le apoya el propio gobierno vasco y el PP no le incomoda demasiado y ahora, pues bueno, es posible que llegue a un acuerdo presupuestario. Hay tantas cosas que criticar al gobierno vasco aquí que, la verdad, uno recuerda el trabajo que hizo en el Parlamento y le da pena no poder estar ahí para sacar de nuevo todas esas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento ideológico, todo lo que tiene que ver con el concierto económico, con el cupo, con las políticas lingüísticas, con la lucha contra lo que queda de ETA, etc. Quedan muchas cosas por hacer, sin embargo, bueno, el Partido Socialista y el Partido Popular pues están anulados, vamos. Ya, ya, ya. Da mucha pena porque tanto en diferentes momentos, tal vez, eso es cierto, pero tanto los socialistas como el Partido Popular tuvieron un papel importante en la política de esa comunidad y ahora, pues se lo han dejado arrebatar sin pelea y de la manera más absurda desde mi punto de vista. No sé qué opinará usted. Sí, así es. De hecho, bueno, muchos cargos públicos del PP y del Partido Socialista pues plantaron cara al nacionalismo y plantaron cara a ETA en su momento, ¿no? Con el paso de los años han ido acomodando, se han ido acercando a las posiciones del Partido Nacionalista Vasco y determinados postulados del nacionalismo pues ya ni siquiera se discuten, ¿no? Y en el caso del Partido Socialista es cierto que lo que ellos pretenden, y es lo que yo he visto y sigo viendo a día de hoy, lo que ellos pretenden es acomodarse, ¿no? Es decir, estar en el gobierno, estar en las empresas públicas, estar en los sillones, estar ahí y no incordiar, o incordiar lo menos posible o no incordiar nada al Partido Nacionalista Vasco. Sobre todo a lo que me refiero es a los dirigentes del Partido Socialista, que están ahí en una posición cómoda de mantenerse en sus cargos, de mantenerse sus sillones, pero no hacer política de verdad, política de cambiar las cosas a mejor. Sigue en el consejo que a mí me daba mi madre cuando era jovencillo. Tu hijo no te signifiques, ¿no? Sí, sí. Sí, ya, ya, ya lo conozco la doctrina. Pero eso significa, Gorka, que a 20 años vista el País Vasco está perdido también para la causa de España como Estado, o plurinacional o como se quiera, pero ahí, si la máquina de adoctrinar funciona, aunque la toxicidad de la ETB a mí se me escapa y no sé si es tanto como en Cataluña, pero me da la sensación de que en 20 años también el País Vasco está perdido para ser llamado a formar parte de un Estado común, de unas normas de convivencia comunes. ¿Eso lo ves así? Claro, pero en todo caso depende de lo que hagamos, ¿no? Depende de lo que hagamos los que no somos nacionalistas. Si efectivamente se sigue dando la razón y se sigue dando la razón a los nacionalistas y se sigue presentando al Endacari Urcullu como si fuera un hombre de Estado en el resto de España, pues evidentemente seguirán avanzando en ese proceso de ir logrando la independencia de facto. Y el supremacismo, ¿no? El supremacismo que avanza en las calles, porque ahora estoy siguiendo muy atento la polémica en el fútbol infantil y juvenil, en el Atleti de Bilbao, que es un equipo muy querido y muy respetado en cualquier sitio de España, donde no quieren riojanos. No sé por qué, pero deben ser un peligro. Según ellos todo lo que viene de España es malo y a todo lo malo lo llaman español. Y en relación a la televisión pública vasca y a la radio, pues efectivamente es un instrumento al servicio del gobierno vasco y a los postulados del gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del nacionalismo. Y eso también lo hemos venido denunciando durante largos años. Lo que pasa es que, ya digo, que los principales partidos que supuestamente están en la oposición en el Parlamento Vasco, pues en fin, no hacen demasiado. Y además hemos visto que al final lo que consiguen acercándose a los postulados del Partido Nacionalista Vasco es ir obteniendo cada vez menos representación. Y por otro lado, ha entrado Podemos y Podemos, la verdad es que no está haciendo un trabajo relevante aquí de oposición al Partido Nacionalista Vasco, sino más bien todo lo contrario. Ya, o sea que tenemos un independentismo del catalán que se pega tiros en el pie y otro mucho más taimado, mucho más fino, que decide una apuesta a largo plazo, tranquila, después del plan Ibarreche aprendieron, por lo menos fueron de frente, porque el plan Ibarreche no tenía las mayorías y no pudo llevarse a cabo. Pero lo presentaron de forma leal. Nadie puede decir que no fuera así. Es una evidencia que distingue a unos independentistas de otros que tal vez lo sean también, pero que saben que no se pueden andar pegando tiros en el pie y fastidiando la economía y fracturando la sociedad civil de cada una de estas dos comunidades, Cataluña y el Parlamento Vasco. Claro, y además ellos suelen decirlo, ¿no? Mientras tenga el sistema de concierto económico, pues no aportan a la solidaridad del resto de los ciudadanos españoles. Con lo cual sería una especie de independencia de facto y por la vía de los hechos. En todo caso, ellos ya suelen repetir continuamente que siguen siendo independentistas y en el momento que ellos vean adecuado dar el paso, pues plantearán el correspondiente derecho a la autodeterminación, derecho a decidir, consulta, etcétera. Pero yo no me preocuparía tanto por lo que ellos hagan o pretendan hacer, sino más bien me preocuparía por qué es lo que hacen los partidos que son supuestamente nacionales y que son los que deberían defender el interés general y el bien común. Y en concreto, pues la falta de un partido político ubicado en la izquierda cívica que se oponga a los recortadores sociales, a los corruptos, pero que a la vez defienda la unidad cívica de España. Eso es lo que a día de hoy más me preocupa. No lo que hagan los nacionalistas, ya sabemos lo que pretenden, sino qué es lo que hacen los demás, PP, PSOE o Ciudadanos. A Podemos ya no lo podemos contar como un partido político constitucionalista, porque en distintas partes de España, y lo hemos visto con el golpe de Estado dado por los independentistas en Cataluña, pues se ha unido de una forma o de otra con esos independentistas. Así es. Don Gorka Maneiro, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones y te mando un abrazo desde Madrid. Muchas gracias. Igualmente, un placer. Gracias. Bueno, supremacismo. Hablábamos de supremacismo, de la Leti de Bilbao, de cómo no quieren que los riojanos, que de buena fe, pues quieren esos colores y quieren que sus chavales pasen por la cantera de la Leti, que a lo mejor le podría dar a la Leti un éxito en el futuro tremendo, pero no porque son riojanos. Son maquetos, cómo, nada. Bueno, vamos entonces al supremacismo, de supremacismo a supremacismo al catalán. Ayer les contaba, creo que era ayer, no me acuerdo, ayer o anteayer, a lo sumo, les contaba un infortunado mensaje, creo que era en la cuenta de tuit, de la señora Luria de Gisper. Gisper fue la presidenta de la Cámara Catalana hace algunos años, fue consejera de los gobiernos de Puyol, otros tantos, es del PDK, del partido del Puchi, de Puchemont, y, bueno, pues es tan supremacista, y así os lo contaba el otro día, que tuvo una medio bronca con Inés Arrimadas, y la liquidó diciéndole, ¿por qué no te vuelves a Cádiz? ¿Por qué no te vuelves a Cádiz? Como si irse a Cádiz fuera una pena. Irse a Cádiz, señora Gisper, tal como está Cataluña, es una bendición. Por las circunstancias que concurren en la provincia de Cádiz y por las circunstancias que concurren, sobre todo, en las provincias catalanas, en las cuatro provincias catalanas. Bueno, este comentario, pues yo entiendo que en el fragor de la batalla puedan decirse bobadas, pero no entiendo que no se rectifique, no entiendo que no diga la señora Gisper, me equivoqué, le pido perdón a los de Cádiz que se pudieran sentir, pues, ofendidos por el comentario, y sobre todo a la señora Arrimadas, que, en fin, ha dado más que señales de adaptación a Cataluña, que habla catalán, que está casada con un catalanista, cuando menos, era un tío del partido de Durán, el marido de Arrimadas, bueno, pues esto catalanista, cuando menos. No sé ahora en qué posición está políticamente, aunque sí sé que no ha abandonado la política, y que está con un partidillo que se llama Llibres, y ya veremos a ver si tiene interés para la población el 21 de diciembre. Lo lidera un personaje, Antonio Fernández Teixió, que era trotskista en su juventud y luego de los de Puyol, de estos que saben oler donde hay caldo caliente. En cualquier caso, Nuria de Gispera hoy ha metido la pata ya de una manera clamorosa, porque ha dado datos que permiten saber a qué colegio, a qué escuela asiste la niña pequeñita que tiene, no sé, debe tener seis o siete años, Albert Rivera. Esta señora, Nuria de Gispera, no tenía por qué, esto es gratuito y afecta a un menor, y seguramente debiera recibir el reproche de los fiscales de menores, si no fuera que los fiscales de menores los tenemos en la isla de Martirica, con unas vacaciones pagadas a cuenta del Prusés, las debe pagar la ANC, Omnium Cultural, no lo sé, pero no hacen nada, no hacen nada nunca, ni los catalanes ni los españoles. Hemos visto niños sentados en carretera, hemos visto niños seleccionados que cantan cosas contra España, los españoles y lo que les conviene. Hemos visto a niños movilizados por los presos políticos, bueno, lo que quieran, pero no hemos visto nunca que un fiscal de menores, mira que ahí en todas las comunidades hay uno, hay uno que es del menor para todas las familias, no hemos visto nunca a ninguno decir, caramba, esto no se puede hacer con niños pequeños, no se las puede utilizar de este modo, déjenlos tranquilos, que vayan al colegio y que aprendan. Y el colegio no es una fábrica de indepes, el colegio no es una fábrica de indepes, pero ya lo de Nuria Gisper es que es una ofensa absoluta a la privacidad de esta niña, de esta hija, de Albert Rivera, porque ella no tiene por qué contar a qué colegio asiste, dónde la llevan sus papás o sus abuelos, da igual, no tiene ningún derecho y lo ha revelado, ha dicho que, bueno, ha dado datos que permiten a muchos saber dónde va esta niña al colegio. Bueno, pues mal, muy mal, muy mal, y espero que le caiga un trueno del cielo y un relámpago, que se los tiene merecidos por su premacista. También sus contenidos, que en lo llamativo es que han dado datos para que la gente sepa a qué escuela va la hija de Rivera, y lo menos relevante, porque es menos grave, pero no deja de ser grave, que el comentario es también como despectivo, como que, bueno, si además la escuela catalana permite que se eduque hasta los enemigos o los adversarios políticos. Para un independentista, alguien que defiende la Constitución no es un adversario político, es un enemigo. Luego lo van a ver, luego lo van a ver, porque hay datos, hay muchos datos, que me permiten mantener eso, mantenerlo públicamente sin el mayor recato. Por ejemplo, este fin de semana va a ir Soraya de Santa María a Sagaró, en plena Costa Brava. Sagaró es el sitio más caro de la Costa Brava. Ahí está el Hotel La Gavina, un hotel que cuando estalla la guerra civil española, la marina británica envía un crucero a evacuar a los ya innumerables turistas millonarios británicos que decidían pasar ahí sus vacaciones. La Gavina, en Sagaró. Mishima lo conocía muy bien. Ahí, entre unos tapices gloriosos y un sitio del lujo del siglo XIX, para entendernos a lo lido veneciano, si ustedes quieren, pero de un lujo espectacular. Bien, pues, como les decía, Soraya va a Sagaró y resulta que la gente de Sagaró, de la Costa Brava, de donde sea, de la provincia de Gerona, del lado mar, pintan en las calles, Soraya, asesina. ¿Asesina de quién? ¿Asesina de qué? Llamala necia, llamala... lo que quieras. Pero, ¿por qué asesina? Bueno, pues, esto no les parece insoportable que llamen a alguien de este gobierno o de cualquier otro gobierno. ¿Asesino? ¿Asesino de quién? Ah, es que, bueno, como dicen que iba a haber un baño de sangre en las calles y que amenazaban con ello y que la intervención de la policía era tremenda, pues, algunos malnacidos resulta que cogen el spray y pintan en las calles de Sagaró, esto que veis ahí en pantalla, Soraya, asesina. Y se quedan tan anchos. Y esto no lo persigue nadie. No lo persigue nadie porque tenemos un gobierno que es una panda de cobardes que no quieren de ningún modo establecer ningún problema con los indepes. que quieren una aplicación del 155 que sea como la definición del agua, indolora, incolora e insípida. Y que quieren cuanto antes tirar la patata caliente y que les queman las manos el día 22 de diciembre. Y les da igual si los jueces se marchan de Cataluña, los fiscales se marchan de Cataluña, insultan a la vicepresidenta o al que venga. Les da lo mismo. Ellos están acostumbrados a pactar, a regalar, a llenar los bolsillos del nacionalismo, pero cuando toca defender que eso no puede seguir así, entonces se arrugan. Cuando toca proteger a alguien que ha sido valiente, que ha sido valiente en su actitud personal, contra el avasallar de los independentistas, contra el pensamiento único y contra la imposición y la pérdida de libertades. Este problema de Cataluña es un problema de libertades. Y eso que se nos vendió así, ah, bueno, vamos a hacer que Cataluña recupere la ley, el orden y la pluralidad. Pues de eso nada. De eso nada monada. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad y luego continuamos con innumerables argumentos que tenemos en la mesa. Volvemos en 5 minutos. Abre una cuenta gratuita en TheGiro.es En el Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza y porque cuando lo haces ya es parte de tu vida. Solo entra quien te hace sentir bien, quien te cuida, quien te quiere, quien te trae lo bueno. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias. El Pozo, contigo de principio a fin. ¿Tiene usted cláusula sueldo, gastos de hipoteca, hipoteca multidivisa o cualquier otro problema bancario? Venga a nosotros. Yo le prometo el mejor equipo y todo mi apoyo para recuperar su dinero. Confíe en nuestra ayuda y no se deje llevar por quienes le han engañado. Muchos le dirían que sí o que ya veremos. Yo le digo que lo veo muy claro. Usted tiene derecho. En el Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias. El Pozo. Un invitado. Seis mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, seis mujeres sin piedad con Álvaro Ojeda. Programa patrocinado por Sisley. Desde 2002, el restaurante asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 5902 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096. Restaurante asador Iyumbe. ¿Le gustaría ejercitar el cuerpo en cualquier momento y ponerse en forma sentado cómodamente en casa? Le presentamos el pedaleador Dual Bike. Un aparato completo y sencillo para cuidarse y estar en forma. Podrá ejercitar las piernas y los brazos al mismo tiempo de una manera fácil y sin salir de casa. Es tan simple y eficaz que se puede utilizar sentado en un sillón o en el sofá con total seguridad. ¿Cuántas veces ha deseado un aparato tan ligero, práctico y fácil de manejar? ¿Le gustaría pedalear sin miedo si desde otra perspectiva? Es tan fácil que fortalece sus piernas y brazos mientras escucha música o ve su programa favorito de televisión. El pedaleador Dual Bike le proporciona un ejercicio muy necesario y sencillo con el que pondrá en forma su movilidad. Una bicicleta para las piernas y una bicicleta para los brazos que puede ser usada al mismo tiempo. Ejercite sus articulaciones sin esfuerzo y a su ritmo. El pedaleador Dual Bike es maravilloso porque con él mueve piernas y brazos y no hay nada como mover el cuerpo para sentirse jovial y alegre. Quédese cómodamente en casa con Dual Bike y haga ejercicio mientras ve la televisión o escucha la radio. El diseño de Dual Bike ha tenido muy en cuenta la necesidad de conseguir que el usuario mantenga la postura perfecta mientras realiza el ejercicio. Se puede adaptar para que pueda ser utilizado por cualquier persona con un ajuste perfecto independientemente de su altura. Todos se sentirán cómodos y podrán llevar a cabo correctamente sus ejercicios. Llámenos y solicite su pedaleador Dual Bike por el increíble precio que aparece en pantalla. Además recibirá totalmente gratis un práctico monitor con el que podrá medir el tiempo que lleva practicando ejercicio y la distancia recorrida en metros y todo sin salir de casa. Es el aparato ideal para hacer ejercicio sencillo, práctico, cómodo, fácil de manejar, sin complicadas instrucciones y lo que es mejor, diseñado para poder utilizarlo sin salir de casa y sentado en su asiento favorito. No deje pasar esta oportunidad y solicite su Dual Bike. ¡Llámenos! Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. Bueno, me gusta, me encanta que nos recojan el guante. Ayer Zoido hizo unas declaraciones según las cuales a la gente que tiene desplazada en Barcelona guardias civiles o policías nacionales no les falta de nada. Van allí, están estupendamente. Bueno, sí, algunas temporadas se han tenido que sufrir escraches, que les miren mal, pero todo ha sido estupendo. Cuando, vamos a recordar lo que dijo Zoido, cuando lo dijo, yo pregunté, bueno, y los señores de los sindicatos policiales o de las asociaciones del Instituto Armado no tienen nada que decir, después de lo que han largado por esa boquita con el Piolín, los otros cruceros, etcétera, etcétera, con la falta de money, money, money para las dietas, que es un sitio caro y estar allí tantos días y jolín, jolín, y ahora no van a decir nada, bueno, pues nos han recogido el guante. Vamos a escuchar primero a Juan Ignacio Zoido. ¿De dónde saca usted que tiene la Guardia Civil y la Policía que pagar los alojamientos cuando lo hace el Ministerio del Interior o adelantar las dietas que las dietas se las paga el Ministerio también del Interior y también, y también paga todo lo que es la manutención de los mismos. Señor Gutiérrez, es la segunda vez que usted me hace esta pregunta y me alegra que se interese usted por la Guardia Civil y por la Policía, pero usted es consciente, lo sabe perfectamente, porque yo se lo he contado en numerosas ocasiones que el Gobierno de España está muy pendiente de la Guardia Civil y de la Policía porque tenemos la más alta consideración de estos cuerpos y porque además es nuestra propia responsabilidad. Usted conoce que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que se encuentren en las mejores condiciones. Bueno, era Miguel Gutiérrez de Ciudadanos el que ponía contra las cuerdas al Ministro, el Ministro salió de ahí y bueno, pimpo nudo, pimpo nudo. Bueno, pues hoy resulta que en el programa de Radio Inter Economía, el barómetro, le preguntaba yo esta misma cuestión a uno de los más destacados sindicalistas del Cuerpo Nacional de Policía, a Serafín Giraldo, que es portavoz de la UFP. Y esta era la pregunta y su respuesta. ¿Qué dicen los sindicatos de esas palabras de ayer del Ministro Zoido? Todos los agentes que están en Barcelona están de coña. Les pagamos la manutención con unas dietas estupendas y además todos tienen el alojamiento resuelto y no es verdad que hayan tenido que adelantar dinero o pagar de su cuenta ninguno de los que están en Cataluña. Ahora mismo tengo que criticar a mi jefe y además en público. Eso es incierto, eso no es cierto. Eso es mentira, por decirlo de alguna manera. En el Piolín lo han pasado bastante mal, en el conocido barco Piolín. Siguen pasándolo mal los que se quedan en los barcos porque hay una grave comparativa entre los agentes que están en los barcos y los agentes que están en hoteles. Eso es evidente. Y luego lo que han cobrado, vamos a ver, otra puntualización. Se les entregó un dinero por adelantado que se les ha retirado. Con lo cual han cobrado lo que tenían que cobrar en principio y luego se está tramitando ahora mismo por lo menos algún tipo de condecoración por el servicio que hicieron y esperemos que al menos eso se consigan. Como siempre, dinero muy poco, medallas pues alguna. Ya, no veo yo que vayan muy contentos a Cataluña y sé que hay restaurantes donde les ofrecen un menú especial un poquito más ajustado en precios y eso será por algo. Aparte de los escraches que sufrieron y de las condiciones en las que estaban. Si encima eras escrachado y perseguido por la calle y hoy mismo se está juzgando al alcalde de Reos por promocionar este tipo de escraches a los compañeros que estaban en esta localidad, pues imagínate tú la situación que tenía la policía en aquel momento, mis compañeros. Por cierto, te puedo dar una primicia. Estaban destinados allí unos 3.000 ahora mismo y a día de hoy pues quedan unos 1.800 en total. Más o menos se han retirado un 40% felices a sus casas. La situación allí no es la propia. Vuelvo a repetir, por mucho que diga el ministro que han sido compensados y demás, desde luego los que estaban en los barcos no lo pasaron bien. Ya, no será sin girar. Un abrazo fuerte te mando a ti y a... Bueno, es evidente, hay una contradicción entre lo que vende el ministro, el señor parlamentario y lo que piensan los representantes de los sindicatos policiales, cosa que no... a mí no me extraña, empieza a ser normal. Hablaba, será Fili Giraldo, del alcalde de Reus y de cómo ha tenido que declarar en el juzgado esta mañana por incitar al odio contra la policía. Luego iremos a ese asunto, pero quiero que vean imágenes de este alcalde, Carlas Pellicé, que es del PDCAT y que escribió y alentó a que la gente pues saliera a cuestionar la actuación de la policía en Cataluña que tenía, como sabéis, un mandato del juez. La actuación de la policía o de la Guardia Civil el 1 de octubre cuando iban por los polígonos industriales como Alma de Pena buscando las urnas, las papeletas y los sobres. Es, en fin, un servicio que prestaron de enorme responsabilidad. Jugaban con ellos como gatos y ratones y eso no se puede tolerar. Y eso es culpa del gobierno y de cómo les mandó allí y de cómo no tenían un plan específico de qué hacer muchos meses antes. Sí, luego iremos al alcalde de Reus porque quiero que le vean, quiero que le conozcan físicamente y que, en fin, que sobre todo los que nos escuchan desde Reus, que sé que hay alguno, pues dejen de votarle porque es un impresentable y ya lo saben. Es lo que hay. Don Juan Ernesto Flüger, le he pedido a Don Juan Ernesto Flüger que, como saben, escribe en gazeta.es que nos venga a dar el parte de novedades del juicio de la manada que las hay. Ya se acabará pronto, no sé si mañana. Mañana, salvo que haya una prueba que es posible porque ha habido ciertas novedades que implican... A ver, cuéntanos las novedades del día de hoy en el juicio de la manada que tengo que recordar para los que no estén al cabo de la calle que son esos cinco salvajes que son de Sevilla, de los Viris, del Betis, de Sevilla, de Sevilla, Viris de Sevilla. Es que yo de fútbol no ando de todo fino. Bueno, que se fueron a San Fermín con el propósito de, pues, engañar alguna incauta y de tener relaciones sexuales con ella. Ella les acusa de violación y la audiencia de Pamplona tiene que dilucidar si esas relaciones fueron consentidas o si como sostiene la víctima que es una chica madrileña que también estaba de turista en Pamplona, pues no fueron consentidas y abusaron de ella y la violaron los cinco. Aquí hay un vídeo que ellos se pasaban los unos a los otros entre muestras de gran poderío por la hazaña y ahora sí, cuéntenme las novedades. Bueno, ya ha habido varias cuestiones que son bastante interesantes. La primera es que el polémico informe realizado por un detective privado sobre la vida de la víctima posteriormente a la violación ha sido retirado por el abogado de la defensa, uno de los abogados de la defensa de estos cinco individuos que era el mismo que lo había presentado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que poco iba a servir un vídeo que había hecho un detective privado en 48 horas exclusivamente de trabajo de seguimiento a esta chica y que por lo tanto era poco... ¿Se retira todo o parte del trabajo del detective? En principio se retira toda la filmación audiovisual más las conclusiones realizadas por el... Profesional Detective O sea que las fotos se quedan Se quedan las fotos Se quedan las fotos Entre las cosas que este detective cuéntelo usted entre las cosas que este detective encontró pues hay una cuenta que abrió la propia víctima En la que hay una fotografía con una... De ella misma que ella misma seleccionó y colgó No, no lo que han dicho no la colgó ella pero sí la... no sé cómo se llama se identificó ella en la fotografía es decir está colgada de otro perfil pero ella es la que dice la que se etiqueta creo que se llama como la responsable que lleva una... La dio por buena La dio por buena Sí, sí, sí ella misma la da por buena evidentemente si se etiqueta Aparece su rostro es decir por eso por eso hay cierta contradicción en el juzgado porque han preservado la identidad de esta chica que tenía 18 años cuando pasó lo que se juzga la violación de esos 5 energómenos pero ahora tiene 20 y en fin es importante que nos salga lastrada de este asunto judicial y claro si ahora resulta que el vídeo está a disposición de todo el mundo pues una cosa es ir allí y declarar y que no te conozcan y otras que eso pues tenga carácter de no privado En esa fotografía que hablábamos ella está con una camiseta en la que hay una leyenda alusiva pues a la... al sexo ¿no? a la avidez por el deseo de mantener una relación sexual es verdad que eso no implica ni justifica nada de lo que hicieron pero sí que es verdad que está siendo usado en la defensa como para mostrar una predisposición de la víctima a determinado tipo de prácticas entonces resulta que en esa fotografía o en ese vídeo o en eso lo que sea aparece la víctima de este asunto de la manada con una camiseta donde lleva escrito o rotulado no sé de qué modo sí debe ser algo que dice yo se lo digo yo me acuerdo perfectamente porque me he quedado ya sabe que yo tengo una cuita no con la chica ni con sus agresores que también sobre todo con los agresores faltaría más sino con una generación que me deja estupejado la leyenda en la camiseta de la criatura es hagas lo que hagas bájate las bragas claro ¿qué pretendían los detectives contratados por el que era militar de los agresores? pues desacreditar completamente que era un poco el jefe de la banda desacreditar completamente a la víctima ¿cómo? pues siguiéndola intrometiéndose en su privacidad y descubriendo pues que tiene relaciones con algunos otros hombres en los meses de septiembre de octubre después de San Fermín es que es cuando ocurre la violación que está bueno considerándola la justicia para acreditarla y que a lo mejor pues por culpa de la credibilidad de la versión de la víctima acaba siendo abuso sexual y eso cambia radicalmente la condena a estos cinco ya no sería de 25 años sino que se reduciría a la mitad hoy han ratificado los defensores de la víctima la petición de 25 años de cárcel para los cinco agresores ha habido un testimonio hoy de un amigo de la víctima con el que habló cinco minutos antes de que se produjera a la supuesta agresión sexual en el que le desmonta parte del argumento de la defensa de los miembros de la manada ese amigo dice que habló con ella por teléfono y que le dijo que estaba agotada que estaba muy cansada que había vivido algo más de la cuenta y que se iba inmediatamente a dormir al coche en el que habían hecho el viaje ese mismo día y eso fue cinco minutos antes de que se produjera por lo tanto difícilmente pudo haber una negociación o un consumo y tal hay más cuestiones hay más cuestiones hay una cuestión importante el guardia dentro de estos miembros de la manada alguno de ellos era guardia civil y ha reconocido que él le robó por avaricia el móvil pero que a la mañana siguiente lo tiró en el encierro y no ha podido aparecer el móvil eso no cuenta eso no cuenta lo robó y punto lo robó y punto muchas gracias Juan Ernesto decirles que esto de las violaciones es un suma y sigue hay un futbolista famoso brasileño Robinho que acaba de ser condenado por un tribunal italiano a nueve años de cárcel era una estrella en el Milan y ahora pues parece que le consideran culpable de haber violado a una joven de 22 años al salir de una discoteca en la capital Lombarda en Milán tenía antecedentes ya hay denuncias es tremendo nos vamos a publicidad cuando queráis control volvemos en cuatro minutos está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47 llega Black Friday a la tienda en casa y lo celebramos con una semana de super ofertas solo hasta el 27 de noviembre descubre cada día nuevos descuentos en una gran selección de productos aprovecha ahora y elige los mejores regalos para navidad lo último en belleza para estar imponente grandes ideas para un hogar más práctico las mejores máquinas de fitness para estar en forma los más deseados en electrónica y productos exclusivos que solo encontrarás aquí permanece atento a la web de la tienda en casa y consigue una gran selección de productos a un precio increíble recuerda hasta el 27 de noviembre te ofreceremos cada día grandes descuentos entra en latiendalencasa.es y descúbrelos celebra la semana de Black Friday en la tienda en casa llámanos o entra en latiendalencasa.es y consigue cada día descuentos impresionantes solo hasta el 27 de noviembre España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia tras años de adoctrinamiento una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión orgullo y valentía los colores de la bandera de España lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece InterEconomía consistente en una corbata un precioso pañuelo una distinguida cartera y un bonito cinturón no lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón pueden conseguirlo llamando al 91 616 2464 luce defiende tus colores con elegancia el frío nos visita regularmente y las facturas de la calefacción son caras ahora puedes ahorrar dinero y aportar calor a tu hogar presentamos Star Life Fast Heater la forma más fácil de calentar una habitación por muy poco dinero es un poderoso calefactor increíblemente pequeño que podrás utilizar cuando quieras invierno primavera u otoño solo tienes que enchufarlo y ajustar el termostato para lograr la temperatura perfecta mira que rápidamente los 16 grados de este dormitorio se convierten en 23 en un momento el diseño portátil de Fast Heater no ocupa espacio úsalo en el salón en la cocina mientras preparas la comida o para mantener el comedor caldeado podrás calentar las habitaciones que más usa sin subir la temperatura de toda la casa gracias a su diseño termocerámico Star Life Fast Heater presenta un tamaño mucho más reducido y consume menos energía dispone de un temporizador automático para calentar tu habitación por la noche y programar el apagado después de unas horas para dormir placenteramente un cuarto de baño puede ser como una nevera y eso sobre todo lo notan tus pies pero Star Life Fast Heater te proporcionará la temperatura ideal deja de pasar frío y calienta espacios gélidos como el taller de tu garaje una oficina con corrientes de aire o una habitación helada podrás tener tu autocaravana caldeada todo el año es ligero y perfecto para viajes mantén a salvo tu familia y tus mascotas del frío invernal llama y pide el increíble Star Life Fast Heater por el precio sensacional que ves en pantalla pero espera si llamas recibirás un segundo Fast Heater con un descuento asombroso estamos convencidos de que Fast Heater te encantará la solución fácil y económica de acabar con el frío en tu casa no esperes más llámanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo bueno la llegada de una buena noticia que no es poca cosa como me gusta dar buenas noticias la llegada de una borrasca mañana a la comunidad de Madrid va a permitir reducir las medidas restrictivas resulta que el episodio de alta contaminación que viene sufriendo tanto Madrid como la comunidad entera ya con esa seta que ahí ven en las imágenes y que ha provocado la activación durante la última semana ocho días llevamos ya de medidas del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Manuela Carmena que se ha mostrado claramente ineficiente para arreglar lo que tenemos sobre nuestras cabezas pues lo que tenemos es una altísima concentración de dióxido de nitrógeno fruto de algo nuevo han puesto las calefacciones ha llegado el frío algo nuevo no pasa nunca y en otoño ni en invierno no pasa nunca las calefacciones bueno oye pues que pongan incentivos para que se pongan energías menos contaminantes no esto tampoco es nuevo todo esto es nuevo todo lo que les cuento es nuevo como que los camiones de la basura contaminan los que más nuevo la noticia pero esto no nos da esto no nos importa lo que queremos es que el conductor sobre todo que vive fuera de Madrid tiene que venir aquí en coche se entere de que aquí mandamos nosotros entonces le hacemos anuncios sorpresa a las 5 de la mañana a las 6 y decimos que ya no puede circular a más de 70 ni por la M30 ni por las carreteras de acceso a la capital ah o y que no podrás ni aparcar en las zonas ser ah bueno pues a ese despiste quiere jugar algunos parece que la previsión de mañana es más halagüeña que va a llover que llega una borrasca y que como ya es una vergüenza y no sirve para nada la señora Inés Sabanés que es la señora del ayuntamiento que tiene responsabilidades al respecto ha decidido rebajar las medidas para mañana que medidas se quedan y que medidas se levantan pues se va a mantener la limitación de circular a más de 70 por la M30 aunque nadie ha demostrado científicamente que eso contamina menos o más que circular a 90 que es lo que está normalmente regulado es más hay quien en Ámsterdam demostró hace ya muchos años que este tipo de restricciones de limitaciones de la velocidad en las arterias como esta que tiene un rango de autovía por lo menos por su anchura por su fluidez por lo que sea pues no es un factor a tener en cuenta en lo de no contaminar no es un factor a tener en cuenta en lo de no contaminar a veces sí cuando se tapona cuando se producen colapsos en esas M30 y todo ese lío pues entonces sí pero claro eso que no nos libra a nadie de manera que mañana se va a poder aparcar en la zona SER de manera que bueno todos estos que disfrutan regulando cosas pues en el fondo como la borrasca no ha llegado lo que ha de ser es reconocer una cosa muy obvia las medidas son ineficientes las medidas no arreglan el desafuero las medidas no arreglan que el aire esté como ahí ven pero lo levantamos porque al final nos van a empezar a criticar ha vencido la opinión pública y yo que me alegro que quieren que les diga don Sergio Brabezo le saludo usted que es concejal del Ayuntamiento de Madrid vamos a empezar echando unas risas me han contado la última ocurrencia del equipo municipal de Manuela Carmena los peatones van a circular por las calles en un sentido o en otro como si fueran chinos a la hora punta van a ir van a empujar para subir al metro eso no lo sé pero digo yo que si en las calles va a haber un sentido de ir para allá y otro de ir para acá pues pronto van a hacer que los peatones tengan que hacer señales con el brazo para girar a derecha e izquierda es una tontada pero como la copa en pino eso es verdad sí, eso es cierto eso es cierto ¿por qué lo propone? según lo que dicen que es por un tema de seguridad para que no se produzcan avalanchas o para tener controladas esas posibles avalanchas sin embargo claro si estamos hablando de un sitio de paso un sitio de tránsito un sitio de disfrute de calles etcétera pues obviamente creo que que lo suyo sería pues dejar que la gente disfrute de un sitio peatonal sin ningún tipo de sentido ahí están esgrimiendo unas razones de seguridad veremos a ver lo que sucede me gustaría saber pues realmente si al final se podrá producir aquello que tanto están diciendo que es regular mejor todo tal sinceramente suena a despropósito y a mí es verdad que se están detrás utilizando unas reglas pues de seguridad me gustaría saber realmente qué es lo que hay veremos en el paso de los días a ver cómo se concreta porque todo este tipo de cosas siempre primero se anuncia algo y luego se va concretando y vamos viendo de manera cómo va quedando todo bueno esto en castizo se diría una soberana gilipollez y dejémoslo ahí tengo algunas cosas antes de que empecemos con los problemas de la política nacional y con un invitado que nos tiene que contar algo de su avatar defendiendo lo que él piensa sobre un asunto importante que es la ideología de género pues déjame repasar juntos algunos asuntos de la actualidad internacional importantes el primero es la certificación de que el submarino argentino que llevamos más de una semana intentando localizar con el esfuerzo conjunto de un montón de países se da finalmente por desaparecido es más los portavoces oficiales de la Armada Argentina dicen que oyeron una explosión más o menos en el lugar donde se situaba el submarino en sus últimos contactos con su base y ahora dan por desaparecidos ya los 44 tripulantes que según los portavoces de la Armada Argentina han fallecido han muerto y han empezado a brotar críticas de los familiares y de la opinión pública en Argentina que considera que ese submarino fabricado en Alemania y que pasó por el astillero hace tres años para una dicen que renovación pues era como utilizo palabras sexuales me van a permitir la grosería le mandaron al mar sobre una mierda eso es lo que he leído yo antes en Clarín que decían algunas de las víctimas y que daban datos y no acaban sobre el estado un poco anticuado deplorable de ese submarino en el que sus familiares los 44 marinos pues apechaban en el sur del Atlántico en una travesía que va desde la punta a punta de la tierra de fuego Ushuaia hasta el mar del plata bueno larga y difícil travesía porque ahí el Atlántico siempre fue bravo bueno no se sabe qué es lo que pasó la explicación no alcanza motivaciones técnicas y ahora me gustaría que entre todos escucháramos al rey con Felipe que ha hecho unos comentarios sobre equiparando el terrorismo de los yihadistas con el terrorismo de Tarra vamos a escuchar al jefe del estado entonces un terrorismo diferente al que los españoles sufrimos antes y durante décadas un terrorismo llamado yihadista distinto en cuanto a sus pretensiones pretendidas justificaciones siempre irracionales pero igualmente abyecto e inadmisible como fenómeno totalitario y cobarde ya está aquí ese invitado que yo les anunciaba antes no he querido desvelar su nombre porque muchos de ustedes le conocen ya por intervenciones en algunos programas de esta casa Paul Vitoria ¿cómo estás? muy bien buenas noches la idea que sonríe mucho mucho y si no me sonríe la sonrío yo a ella yo que me alegro bueno le he pedido a Paul que nos venga y nos cuente porque él daba una charla el otro día a propósito de la ideología de género y ha tenido algún que otro problema y hay gente que le insulta y le dice cosas tremendas no sé si porque le oyó o porque se imaginan lo que iba a decir y como usted es un colombiano liberal que vive en España pues a mí me extraña que te genere esa virulencia en algunos yo prefiero autodefinirme como austro libertario más que liberal pero vale vamos a que creemos en la libertad austro libertario nosotros pues a ver la libertad es algo no de la escuela austríaca de economía y de la doctrina de la libertad vale vale sí sí podrían haber elegido la escuela de salamanca que en el fondo era mucho más liberal que la austriaca es que la escuela austríaca se basa en gran parte en la escuela de salamanca en la libertad económica y los principios que hay que defender y a la altura de los zapatos si usted quiere ser australopithecus sea lo que usted quiera la escuela de salamanca ya no existe la escuela austríaca todavía entonces yo me adscrigo a ella esto no tenía nada que ver con economía sino con ideología de género de eso se llamaba la ideología de género el mayor peligro totalitario del siglo XXI y de eso trataba la charla de explicar qué es la ideología de género la definición la historia desde el inicio del feminismo y cómo fue evolucionando algo que no tiene nada que ver con lo que era lo que es hoy y todo lo que implica la ideología de género y cómo esta ideología persigue a todos los que no piensan como ellos y nos van imponiendo nos van arrinconando nos van acorralando de momento nos cobran multas pero después vendrá la cárcel y probablemente después la muerte para los que no pensemos como ellos porque son gente muy peligrosa y muy totalitaria déme algún ejemplo hágame un abstracto de sus planteamientos en esa conferencia y luego le voy a preguntar quién se enfadó por que usted lo contara pues de una manera educada como suele usted hacer sí, sí, por supuesto estoy yo con mucha paz con muchos argumentos con mucha educación con mucha con intelectualidad tratando de explicar a qué nos enfrentamos hay muchísimos casos desde personas que escriben libros sobre la ideología de género y que las atacan hasta en sus casas y les rompen ventanas y les hacen pintadas a personas que le censuran en las conferencias no, me refiero aquí también en España a esta señora Alicia Rubio creo que se llama sí, sí, sí que han hecho también que milita en Vox incluso despojado de su era jefa de estudios de un colegio y la han despojado de eso también con esta persecución por escribir un libro en el que dice cosas tan razonables como el día que nos obligaron nos impidieron ser mujeres y nos obligaron a ser hombres o algo así entonces hay una persecución al intelecto hay personas que le han rechazado sus tesis doctorales sobre ideología de género porque no va en la línea porque es que además en la comunidad de Madrid propiamente se han pasado unas leyes promovidas por el lobby del LGTBI muy terribles para nuestras libertades para nuestros derechos más básicos incluso como padres de familia entonces ahora se adoctrina a los niños en la ideología de género y los padres ya no tienen potestad sobre los hijos ni libertad de educación ni pueden hacer objeción de conciencia ni nada sino que les imponen lo que el lobby LGTBI ha puesto que por la fuerza se tiene que hacer en la comunidad de Madrid propiamente y el que no el que se oponga a ello le puede caer una multa hasta 40 mil euros por oponerse y por tratar de educar a sus hijos como ellos piensan en conciencia y no como los del lobby este nos obligan en su opinión eso se ha hecho por interés electoral porque hay bolsa de votos o se ha hecho por cobardía ante la presión que eso sí que es cierta que la hay tanto en Estados Unidos la hubo como la hay en España no hay bolsa de votos realmente no es por una presión de votos que se hace esto es que últimamente cada vez más las legislaciones en todos los países se están haciendo más por los lobbies que por digamos las encuestas o la movilización de votos normales entonces hay unos grupos de poder que a veces están muy fuertemente financiados como es este caso el lobby LGTBI todas esas asociaciones de gays lesbianas transexuales bisexuales intersexuales etcétera hay un poder financiero detrás se pueden poner muchos nombres uno de ellos George Soros que ha puesto miles de millones de dólares para que esto en todos los países se vaya introduciendo y entonces con todo este poder financiero detrás pues hacen estos lobbies de presión y hacen que los políticos legislen a favor de ellos y contra todos los demás y en este caso todos los partidos Partido Popular Partido Socialista Ciudadanos Podemos todos los partidos han votado a favor de esta de esta dictadura contra todos nosotros que somos la gran mayoría ciudadanos y los padres que a lo mejor ven esto una bobada pues no se leen las aprobaciones de las leyes las multas que establecen el autoritarismo que radica dentro de ciertas administraciones para favorecer a un colectivo pues que pues que ha considerado porque trabaja muy fino que tiene que ganar terreno en las escuelas aunque sean de niños o de niñas muy chicos eso les parece central y ahí es donde han ido y no han encontrado un contraste alguien que diga bueno ya ves ya tienen las libertades que quieran cuando son adultos y fuera de las escuelas tejernos en paz y dejen a los niños que crezcan que jueguen y que se eduquen y aprendan a sumar a restar dividida y a multiplicar por ejemplo alguien que si opuso fue el director de un colegio de Madrid que se llama el colegio Juan Pablo II que escribió una carta a los padres de familia de su colegio diciendo el peligro que era estas leyes la ideología de género lo que significaba para sus hijos él en su opinión personal poniendo una cosa en muy buen término con mucha educación con mucha sencillez pero alertando el peligro que era y por escribir esa carta lo acusaron de delito de odio de fomentar el odio contra estos llamados colectivos y entonces le iba a caer una sanción a todo el colegio finalmente se negoció otra cosa y le cayó una sanción una multa solamente a él como persona pero es para silenciarlo es parte de la persecución que están haciendo y los padres no se dan cuenta de todo lo que esto implica o sea implica que si usted señor padre o madre tiene un hijo un niño de cinco años que un día dice no ¿sabes qué? es que hoy soy niña mamá hoy soy niña y entonces usted como padre como madre no le puede decir al niño hijo no tú no eres niña tú eres niño naciste niño y serás niño y siempre serás un varón no puede decirle eso porque entonces estás coaccionando su supuesta tendencia al transexualismo y entonces te puede caer encima el estado entonces vienen los servicios sociales y te pueden decir oiga usted está diciéndole al niño que tiene que ser niño y usted no puede hacer eso no puede seguir lo que toda la historia de la humanidad se ha hecho sino que ahora usted tiene que dejar que si el niño se quiere volver niña se tiene que volver niña por la voluntad del niño y ustedes pierden la potestad como padres la patria potestad y les puede caer una multa hasta 40 mil euros al respecto y esto es lo que hay que contarle a la gente para que sepan lo terrible que está haciendo y que esto apenas es el comienzo y que hay sitios donde está mucho más avanzado hay algunos sitios en Estados Unidos donde ya le puede por ejemplo hay pastores protestantes que se han negado a hacer los llamados matrimonios homosexuales no es que es que los obliga no es que tiene usted que celebrar la boda homosexual porque si no tiene hasta 180 días de cárcel entonces empiezan con las multas van avanzando hacia las cárceles y puede ir peor porque además yo en la conferencia expliqué como eran los peligros totalitarios de los tiempos modernos como en los siglos 16 y 17 el peligro totalitario eran las monarquías absolutistas después vino la revolución francesa como otro peligro totalitario después el comunismo y el peligro totalitario del siglo 21 es la ideología de género que es gente muy peligrosa muy agresiva y que además se ve en la convivencia y de ellos hasta para dar una conferencia te la intentan sabotear o sea es que no lo dejan a uno expresarse uno tiene que pensar como ellos o nos aniquilan y entonces ¿qué problemas ha tenido después de esa conferencia? que se celebró sin mayor inconveniente si se celebró sin mayor inconveniente sobre todo por todas las advertencias que se dieron por muchos medios de oiga si ustedes la sabotean agresivamente lo que hacen es darnos las razones que nos están violando la libertad de expresión entonces se manejó muy bien las advertencias y entonces se mantuvieron relativamente calmados bueno pero tampoco van a conseguir que hablemos con naturalidad de esto y de cualquier otro tema faltaría yo he tenido dos problemas con este asunto dos he sido llevado a los tribunales de justicia dos veces por la misma persona por una diputada del partido socialista Antonelli se ha pedido no me acuerdo ni el nombre le mando un saludo porque esto no tiene nada que ver con lo personal yo respeto las acciones de cada uno y no hago ninguna muy cara ¿de acuerdo? ahora bien la primera vez me llevó a los tribunales utilizando al PSOE y a su departamento jurídico pues supongo que ofendida ante un comentario que yo hice mandaba Zapatero el PSOE de Madrid que es un PSOE desconcertado desde hace muchos años y lo dicen y lo admiten los propios del PSOE de Madrid hasta ahí no hay ninguna verdad revelada bien bueno pues decidió incorporar en listas a esta diputada que lo ha sido Antonelli bien y yo dije bueno pues hombre creo que era un transexual porque en la lista salía su nombre y su apellido y es un desconcierto no lo voy a calificar pero claro si ustedes leen José Luis Martínez López por ejemplo y luego resulta que usamos un alias y en la cámara somos no sé cuántos Antonelli pues entonces uno dice pero esto es posible o no es posible yo no comenté eso siquiera lo que comenté simplemente fue hombre que desperdicio ha hecho el partido socialista para incorporar a colectivos más amplios que sufren pues el desamparo de la política y entonces puse algunos ejemplos empezaba la crisis de una manera muy dura y dije verbalice que tratándose de un partido de izquierdas en lugar de hacer política para las minorías que en el fondo está en el fondo de todo eso pues porque porque hay una bolsa de votos imagino porque no incorporar a alguien que represente a los parados alguien que haya llevado a cabo una asociación para ayudar a los desempleados que en ese momento estaban en 5 millones pues acabé teniendo que declarar y explicando menos mal que aquí lo que decimos queda grabado y que no se puede interpretar torticenamente bueno pues dos veces he tenido que ir a explicar porque no hay nada nada y no se puede evitar que se hable de esto porque se va a evitar porque se va a evitar que pasa que yo no tengo derecho a medir el número de aportaciones parlamentarias que ha hecho esa diputada en la asamblea de madrid y yo no tendré derecho por ser de una determinada orientación sexual que respeto no tendré derecho a decir que ha trabajado mucho o ha trabajado poco claro que lo tengo hasta donde yo me deje arrinconar y no me pienso dejar arrinconar es que eso es donde nos quieren conducir además es que en mi caso personal en mi familia hay un caso de un transexual una persona a la que yo quiero mucho respeto mucho y amo pero lamentablemente está esto no puedo alegrarme y felicitarme de esta situación yo tenía un gran amigo barcelonés muy conocido y ha fallecido y que era conocido por media España por su fin su condición de transexual y que eso no tiene que ver es que de verdad enrolarse en la bandera de la falta de respeto a los derechos es muy antiguo por eso tú al principio preguntaste pero era por lo que pensaban que ibas a decir bueno en este caso era así entonces yo tenía parientes donde armaron un problema porque yo iba a hablar del tema ideología de género porque tenía y había una persona transexual y que tendrá que ver una cosa con la otra pero es que hasta ese grado llega esta mentalidad dictatorial es como si como si yo tuviera un pariente con síndrome bipolar entonces no puedo hablar de bipolaridad en una conferencia o sea que tontería como incoherencia yo por la razón de que vivía unos años de mi vida en Sitges pues en fin tengo absoluta naturalidad con todo tipo de homosexuales y transexuales porque ahí hay desde hace desde los años 60 o incluso antes pues buena parte de los que están en eso en toda Europa pues pasan por allí y hay mucha actividad en ese sentido y mucho respeto y mucha tolerancia y mucho restaurante usted lo conoce también que todos sabemos pues que ese o esa son parejas viven allí y en fin y además pues a la gente no le importa en absoluto pero bueno son cosas que hay que por eso yo intento diferenciar y tengo todo un artículo escrito al respecto en internet de homosexuales y homosexualistas transexuales y transexualistas lo mismo una persona que tiene su condición a los que hacen de eso una militancia un activismo político intentan transformar el mundo a su imagen y semejanza y nos van arrincorando a los demás quitándonos los derechos y las libertades para ellos imponerse entonces así digo oiga frene allí frene allí yo tengo derecho a ser como soy educar a mis hijos como me dé la gana y usted no es nadie para hacerlo en mi lugar entonces este es el debate que hay ahora mismo entre la libertad y el totalitarismo y en realidad entre la naturaleza y la ideología de género que es una ideología que viola constantemente el orden natural ya sería más extenso hablar de eso lo hablé en la conferencia quizás no sea el momento aquí pero es eso la ideología de género es todas aquellas tendencias incluso a veces contradictorias entre sí pero que todas tienen un enemigo común que es el orden natural la complementaridad entre varón y mujer y la realidad biológica y cultural de la masculinidad y la feminidad que se construye una parte que es genética y otra parte que es cultura y entre las dos cosas hacen la masculinidad y la feminidad en cualquier época en cualquier lugar pero ellos atacan eso y dicen o solo hay biología o solo hay cultura pero no es ese orden natural de las dos cosas Don Paul Vitoria un placer tenerte en el programa y ya ves que siempre quedará algún sitio donde se pueda explicar uno en libertad con la todavía hay algunos sitios afortunadamente hay que ser muy liberal vámonos a la publicidad y en seguida vamos con la actualidad política nacional es uno de los mejores fondos de inversión gracias al cual obtendrá una gran rentabilidad le aseguro que esta rentabilidad es una rentabilidad que hará que se sienta orgulloso hasta ahora con tu banco se hablaba de rentabilidad con la boca pequeña indexa capital invierte en índices con menos costes y más rentabilidad indexacapital.com está harto de que le hagan esperar al teléfono de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros ahora puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47 en el pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera se necesita tiempo confianza y porque cuando lo haces ya es parte de tu vida solo entra quien te hace sentir bien quien te cuida quien te quiere quien te trae lo bueno por eso nos has dejado entrar en tu casa no somos una marca más somos uno más de la familia gracias el pozo contigo de principio a fin una velada en restaurante Porto Novo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas tanto en el interior como al aire libre Restaurante Porto Novo en la salida 10 de la A6 En el pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera se necesita tiempo confianza solo entra quien te hace sentir bien por eso nos has dejado entrar en tu casa no somos una marca más somos uno más de la familia gracias El Pozo España está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia tras años de adoctrinamiento una parte de su población quiere separarse del conjunto de nuestra nación es por ello que en estos momentos que corren les animamos a lucir con pasión orgullo y valentía los colores de la bandera de España lo pueden hacer además con suma elegancia con este pack que les ofrece Intereconomía consistente en una corbata un precioso pañuelo una distinguida cartera y un bonito cinturón no lo dude y luzca orgullosamente el tan demandado pack de España en el corazón pueden conseguirlo llamando al 91 616 2464 luce defiende tus colores con elegancia ¿te gustaría tener un solo producto sin que nada se pegue en él? ¿y si fuera innovador en el diseño y de la más alta calidad? ¿y si además pudieras cocinar con él en la cocina y en el horno? te presentamos Cooper Chef la primera sartén cuadrada con recubrimiento Ceramitec una nueva generación antiadherente libre de elementos químicos el secreto su revestimiento con partículas de cobre uno de los mejores conductores del calor además gracias a su placa de inducción se calienta de forma uniforme Cooper Chef es la sartén cuadrada que hace todo el trabajo por ti Eric Cis es el chef favorito de la televisión en Estados Unidos es dueño de un restaurante autor de libros de cocina y experto culinario está aquí hoy para presentarnos este sorprendente producto que cambiará la forma de cocinar os dejamos con Eric Cis y Denis Repko para aprovechar las propiedades del cobre como buen conductor del calor hemos inyectado partículas de cobre en el exterior y en el núcleo de Cooper Chef y además un recubrimiento Ceramitec en el interior que va a hacer que tengamos una sartén ligera y manejable así disfrutamos de todas las ventajas del cobre pero sin el inconveniente del precio y el peso ahora voy a mostrarte cómo hacemos la carne en los mejores asadores ¿de acuerdo? lo que voy a hacer es un asado perfecto puedo oírlo ¿verdad? la capa antiadherente de la sartén puede alcanzar hasta 450 grados centígrados así que voy a conseguir un resultado perfecto dejamos que se hagan y te voy a enseñar un secreto observa esto de aquí por favor estoy braseando estas chuletas de cerdo que van a quedar estupendas vaya es fantástico mira qué bonito color que tienen estas ya y recuerda que la forma cuadrada de Cooper Chef está trabajando siempre por mí Denise porque mira es verdad puedo hacer todas estas chuletas a la vez gracias a sus cuatro esquinas claro Denise creo que la carne está lista bien voy a darle la vuelta oh mira eso qué buena pinta ves esto es lo que buscamos dorar con todo su sabor maravilloso y todos sus jugos genial por eso hace falta cocinar muy rápido qué bien te voy a enseñar ahora uno de los productos más difíciles de cocinar en casa es una de las cosas que más nos preocupa que no queden bien vamos a poner la piel del salmón hacia abajo es la forma más difícil de hacerlo créeme mira sin aceite y sin mantequilla qué nervios el salmón cocinado de forma saludable oh oyes eso sí creo que las chuletas ya están hechas tú crees mira las he hecho en la sartén justo encima del fuego y mira han quedado estupendas qué buena pinta esto lo voy a apagar sí vamos a ponerlas en el plato vale mira qué magníficas chuletas de cerdo perfectamente hechas vamos a echar un vistazo al salmón qué tal está la piel perfectamente entera es fantástico lo voy a aderezar así le damos un sabor realmente bueno vale un poco de salsa de chile con esto quedará realmente delicioso y ahora un poco de vino vino vale vale estupendo bien bien añadimos unos espárragos qué rico esto es eneldo puedo poner un poquito de eneldo claro cómo no ayúdame venga me encanta pon el eneldo venga ahora vamos a escalfarlo muy bien cooper chef incluye una estupenda tapa de vidrio templado con un asa de acero ya y con este pequeño orificio de ventilación justo aquí esto es para que el exceso de vapor salga así la tapa estará segura bien vamos a ver el salmón mira esto está perfecto bien cocinado y de forma perfectamente homogénea seguro lo ponemos en el plato vale los espárragos sacamos también los limones los limones y ahora verás lo que vamos a hacer ves mira cómo se desliza el salmón fuera de la sartén si de fácil si no queda nada pegado en la sartén y está jugoso y en su punto justo como quieres que tu salmón se cocine mira la sartén no hay nada ni siquiera se pegó la piel ahora la limpiamos y a cocinar de nuevo te presentamos Cooper Chef la primera sartén cuadrada con recubrimiento Ceramitec una nueva generación antiadherente libre de elementos químicos el secreto su revestimiento con partículas de cobre uno de los mejores conductores del calor además gracias a su placa de inducción se calienta de forma uniforme consigue tu Cooper Chef cuadrada antiadherente con tapa de vidrio templado y te incluiremos esta rejilla para cocinar al vapor además incluye una versátil cesta de freír y aún hay más te llevarás el libro de cocina gourmet de Eric con recetas creadas especialmente para Cooper Chef llévate Cooper Chef la sartén cuadrada con partículas de cobre más versátil con todos los accesorios al precio exclusivo que aparece en pantalla pero espera porque si llamas ahora te llevarás este set de tres piezas de cuchillos a un precio excepcional recuerda por el precio que aparece en pantalla tendrás la sartén Cooper Chef con su rejilla para cocinar al vapor su cesta para freír y escurrir y de regalo recibirás un libro de recetas y por un poco más un práctico set de tres cuchillos consúltanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo Bueno ahora sí vamos a la actualidad política con don Sergio Brabezo concejal en el Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos y hoy nos queda tela marinera les voy a plantear la pregunta encuesta del día no crean que nos hemos olvidado lo que pasa es que quería hacerlo ahora porque de alguna manera le afecta al señor Brabezo hoy hemos oído luego lo verán de boca de Pedro Sánchez que él ni de coña piensa apoyar a Inés Arrimadas en cualquier supuesto que el Partido Socialista no IZ esto se lo habíamos oído y nos había escandalizado pero ahora se lo vamos a oír luego a Pedro Sánchez ese que IZ decía Pedro no nos falles no dejes que Rajoy túmbalo pues ahora ¿en qué andarán los socialistas? me pregunto yo ¿en qué andarán? ya se lo pueden imaginar ¿en qué andarán? ¿en estar libres de manos con los constitucionalistas para que llegado el caso puedan montar un tripartito con Esquerra Republicana y con lo que venga se ha dacolado lo que les dé la suma aritmética que es lo que conduce los destinos y los principios y los valores y la ideología de algunos partidos por ejemplo por ejemplo el PSOE pero también es cierto y verdad los incumplimientos de otros por ejemplo el PP hoy el PP ha hecho una cosa que algunos en la antigüedad hubieran reclamado la consideración de delito de lesa patria está la financiación de muchas comunidades autónomas españolas hecha unos zorros y han decidido solucionar la de la comunidad que va mejor el país vasco la más rica y dice pero ¿cómo puede ser esto? sí te lo explico enseguida necesito que me voten los presupuestos y no me los votan y como no me los votan cedo en todo ¿cuánto queréis? 300 más 300 más 500 más 500 más las cárceles ya no se les ocurre que pedir 30 y tantas transferencias está todo transferido a las cárceles hay que interés nuevo las cárceles porque cuando uno reclama las cárceles dice ¿para qué las quieres? claro esto yo ya sé para que las quieren para unificar los presos para que el gobierno central se los mande de tapadillo al país vasco para que dentro de poco estén muy confortables allí y la mayor parte de ellos abandonen su problema carcelario por haber tenido que ver con las muertes producidas por la ETA y entonces el gobierno de España es cómplice de todo eso porque lo facilita y porque no es coherente con el su obligación de gobernar el país de forma justa con justeza decían en la escuela de Sanomanta la justeza aquí es a ver cuál es la comunidad más necesitada o las igualmente necesitadas de un sistema de financiación negocias con ellos como estaba en el compromiso electoral del partido popular cuando gobernaba en mayoría absoluta y estuvo cuatro años ahí y no quiso hacerlo por las razones que ellos sabrán yo no me la sé el caso es que no lo hizo y que ahora han tenido que empujarlo y empujarlo y empujarlo y como es una exigencia del PSOE supongo que lo harán pero de momento vamos por lo que a mí me urge que me aprueben los presupuestos esa es la política la mala política que llevará a la destrucción de España sí superar el interés general general por un interés pardo miope y absolutamente poco patriánico vamos a darles a estos claro los del PNV que tienen la tradición que tienen pues hasta ayer decían que hasta que Cataluña no recupere sus instituciones ellos que no cuenten para votar los presupuestos ahora con el cupo venga donde hay que firmar y ya está esto es así la política permítanme permítanme la llaneza pero no merece más que un comentario hasteadamente irónico el mío en este caso sí hombre es decir ahí es una de las cosas que más me duele que son los privilegios es decir aquí se vuelve otra vez a hablar de privilegios que ya no son ni de personas de lo cual estaría en contra sino de territorios o sea que ya las piedras ya tienen más derechos que algunas otras personas aquí en España eso es los solares tienen derechos exacto es que ataca totalmente a cualquier principio de igualdad de solidaridad de libertad absolutamente todo y yo siempre digo una cosa cuando cuando discuto sobre este tema mire yo no quiero tener más derechos que otra persona yo no quiero tenerlo porque si no no será si no no tendremos una sociedad justa y una sociedad que no es justa no es una sociedad libre y yo quiero estar en una sociedad libre ¿cómo voy a estar a favor? queriendo ser supremacista sobre otro una de las cosas que muchas veces discutimos los que somos constitucionalistas y somos catalanes y que decimos no, yo es que no quiero más derechos que un madrileño que un andaluz ¿por qué? ¿por qué tengo que ser superior a él? pues esto es lo que estamos hablando hoy pero esta vez en el cupo vasco es decir ¿por qué en el cupo vasco tiene que una persona de media recibir de transferencia el ciudadano medio recibe 4.600 euros más de 4.600 euros mientras que por ejemplo un habitante de la comunidad de Madrid estamos hablando de alrededor de 1.900 euros hombre ahí hay un agravio comparativo de dónde de por qué tenemos que seguir así es completamente justo bueno vamos a transitar rapiditos por esa aprobación del cupo vasco la cuenta Cristóbal Montoro ministro de Hacienda así es el acuerdo que ha dejado en la oposición criticándolo a ciudadanos y a compromiso bueno y a un par de millones de españoles o tres que no estamos para nada de acuerdo con las diferencias de los cupos que nos parecen una cosa anacrónica y que ahora vamos a tener ya por los años venga vamos con Montoro pero también quiero agradecer la disposición favorable de los otros grupos de la cámara y esa disposición favorable que vamos a ver recogida en la votación de hoy también lo quiero hacer de manera especial en relación con el partido socialista con ese voto donde va a confirmar y a reafirmar su compromiso con la foralidad y que quisiéramos ver extendido al conjunto de la revisión de la reforma de la financiación autonómica ya el delirio ha sido cuando este mismo señor Cristóbal Montoro ha dicho que el cupo significa pluralidad la pluralidad de España al contrario no significa eso consagra diferencias y agravios del pasado vamos a ver todas estas normas tienen en común que representan la pluralidad de España y tienen también en común que aportan riqueza y fortaleza económica al país a través de los diferentes territorios para contribuir entre todos al crecimiento a la creación de empleo y al sostenimiento del estado del bienestar necesitamos al partido socialista en este compromiso de renovar la financiación autonómica y Rivera hoy ha brillado con altura primero diciendo que eso ni siquiera se había podido discutir segundo que no se había podido someter un trámite de enmiendas que hubiera sido lo correcto y luego lo que va a venir después vamos con la primera fase de lo dicho por Rivera en el debate del cupo hoy no discutimos la existencia del concierto hoy no discutimos la foralidad porque eso es algo que está en la constitución podemos opinar distinto en esta cámara sobre los derechos históricos sobre los privilegios históricos pero de eso no vamos a discutir porque está en la constitución y se necesitan dos tercios para cambiar nuestra constitución con lo cual tampoco vamos a perder mucho tiempo de los pocos minutos que tengo para esta intervención y como hijo de una generación ya sometida a los 280 caracteres de los tweets y a ciertas ocurrencias en lo de la política pues se ha demostrado que tiene el estilete afilado Rivera y le ha calificado esto no de cupo sino de cuponazo añadiendo en un sentido jocoso antes habló de una caja negra en la que se había negociado todo el entuerto del cupo vasco y esta mañana la ha calificado de cuponazo porque ya le incorporó una visión ya se imaginan de sorteo mira me ha tocado el cuponazo pues eso exactamente eso vamos a verle el problema de hoy no es sobre el concierto vasco el problema de hoy es sobre el cupo o lo que ya todo el mundo llama cuponazo porque evidentemente no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político siendo el partido popular el partido socialista y el pnv el gobierno vasco y el gobierno de españa es un amaño político no es un cálculo técnico discutir estas dos leyes no garantizan ni la solidaridad sino todo lo contrario trabajan por la desigualdad inciden todavía más en la insolidaridad territorial y por eso votamos en contra segundo punto es porque consideramos que es un fraude a la constitución es un criterio de oportunidad porque el gobierno de españa y el gobierno del pnv y del partido socialista en el país vasco nos traen un acuerdo con carácter de urgencia y no decimos nosotros que no haya vencido el plazo de ese quinquenio es verdad pero señorías del partido popular y gobierno de españa y del partido socialista en la parte que les toque bueno yo estoy un poco despistado hemos enseñado la pregunta y yo no la he leído ni les he invitado a participar en la encuesta del programa y he hecho muy mal así es que voy a hacerlo mejor a ver si soy capaz ¿están de acuerdo con que Sánchez no apoye a Inés Arrimadas caso que de eso dependiera la constitución de un gobierno constitucionalista en Cataluña si están de acuerdo entonces voten apoyen la opción del sí la barra azul la de arriba llamando a dónde al teléfono 905-8108-11 si ustedes están en contra de Sánchez y de ese criterio que tiene que no se sabe a dónde lleva el PSOE pues entonces tienen que abonar la barrita roja la de abajo y eso se hace llamando al 905-8108-12 yo le doy al botón en cuanto salga eso de la pantalla las barritas van a ir a cero están en posición de descanso y se arman con su voto ¿están de acuerdo o no con ese planteamiento que ha hecho el líder el secretario general del Partido Socialista Obrero Español? ahora ya ha cumplido con la obligación ahora sí que vamos bien que decimos en Cataluña Rivera y Montoro como son dos tíos de carácter pues han tenido un topetazo un encontronazo en el que Rivera le ha vuelto a decir y ya van dos días seguidos no se lo dijo Rivera pero hoy sí Montoro usted no puede dar lecciones que está reprobada por esta cámara y esto al de Jaén yo sé que les cuece vamos a ver el choque de trenes Montoro decir que ustedes no han respetado para nada a los expertos que han nombrado es una verdad aunque duela y es lo que yo le he dicho y usted no creo que esté en condiciones de dar muchas lecciones tampoco de cómo hay que hablar y respetar a los ciudadanos por tanto todos le conocemos a usted ya y usted es un ministro reprobado en esta cámara por algunas de esas cosas ¿no? Bueno pues sí ha habido choque de trenes y el socialista Saura Pedro Saura dice que el gobierno ha tenido desidia en solucionar el sistema de financiación para el resto y el conjunto de las autonomías y que debiera haber empezado yo en eso estoy de acuerdo con él debería haber empezado por las más necesitadas no por las más ricas no las privilegiadas sino las si Valencia tiene problemas y Cataluña tiene problemas quien tenga problemas pues tiene prioridad a ver en qué hospital no es así que vengan y lo digan pues ya está hombre vamos con Pedro Saura entiende la mayoría de españoles no lo entendemos nosotros la desidia la nula voluntad política de su gobierno de haber de haber planteado siquiera su modelo de financiación autonómica para esas comunidades autónomas siquiera su modelo cuando están incumpliendo cuando están incumpliendo cinco años con esas comunidades autónomas Susana Díaz en el Partido Socialista ha habido por primera vez voces discordantes con el cupo vasco y el cupo navarro por ejemplo la de Susana Díaz que decía hoy lo siguiente bueno ¿cómo le cuesta a Susana Díaz? por lo tanto el plazo lo marcó el presidente del gobierno y es el primer obligado ¿verdad? máximo responsable de poner ese documento sobre la mesa a debate además que hay algo que yo no entiendo si está diciendo la vicepresidenta del gobierno si lo está diciendo el ministro de Hacienda y el secretario de Estado que está hecho ya el borrador del modelo de financiación ¿a qué están esperando? bueno pues aquí se acaba lo del cupo vasco no les torturo más con eso usted quiero su opinión su valoración sobre una lenguaraz una lenguaraz del mundo indepe Nuria de Sisper que fue presidenta de la Cámara Catalana durante algunos años consejera de algunas cosas esta señora ayer o anteayer no me acuerdo del día dijo una barbaridad a Inés Arrimadas ¿por qué no se marcha a Cádiz? sí supremacista xenófoba lo que ustedes quieran todo me vale y hoy ha hecho algo que debería ser para encartelarla por parte de los fiscales que defienden a los menores si es que no están en vacaciones en la Martinica porque yo ya empiezo a pensar que sí que se han ido todos a un congreso en la Martinica y se han decidido quedarse allí resulta que a esta señora que debe odiar sobremanera a Arrimadas y a su líder Rivera Albert Rivera hoy se le ha ocurrido contar que la niña de Albert Rivera que debe ser 6, 7, 8 años una cosa así que va al mismo colegio que él en Granoller no sé qué no sé cuándo con lo cual dice señora pero a usted ¿quién le manda contar eso de un menor que está protegido por todo el sistema legal de este país o de una menor que en este caso es una niña venga hombre ya está bien y los fiscales de menores de congreso en congreso hasta la victoria final absolutamente inadmisible yo hay una de las cosas que siempre digo y todos los que nos dedicamos a la política hemos decidido dar un paso adelante y sabemos perfectamente la problemática que hay las consecuencias que tiene estar en la vida pública y que obviamente hay muchas críticas que uno va a tener pero de ahí a que se toca la familia es una cosa completamente diferente que no tiene lugar y ya menos cuando estamos hablando de menores me parece absolutamente lamentable que eso lo esté haciendo una persona que además ha tenido un cargo político y sabe lo que significa ¿qué quiere conseguir con eso? ¿dañar a la hija de Albert Río? eso es lo que quiere hacer me parece sinceramente lamentable absolutamente lamentable que no tiene lugar y de verdad este tipo de cosas deben finalizar de manera inmediata que no tienen cabida en la política bueno vamos entonces al entorno catalán donde hay unas noticias que se van moviendo aunque no mucho la primera que tengo que darles es que Artur Mas da por aportada la fianza ante el tribunal el tribunal de cuentas porque entre lo que han llevado en efectivo hoy han llevado casi 150.000 euros más pues dice que entre eso y los inmuebles ya estamos en 5,2 millones que era lo que se les exigió ahora falta por ver que el tribunal de cuentas valide esas escrituras de los inmuebles y considere que efectivamente la fianza está aportada y ese es un asunto que ahí quedaría de momento resuelto bueno y además creo que tiene que pagar también el impuesto de donaciones que era uno de los problemas que tenía y que quería ser exento un impuesto que había impuesto él años antes bueno por cierto ahora los del ANC y Omnion están fretando aviones y con el ánimo de producir una manifestación en Bruselas una manifestación que tiene un eslogan que les voy a leer porque es brutal la imagen que van a dar de España no va a ser ni mucho menos buena dice Catalonia Wake up Help for Catalonia y ahí venga aviones que paga la ANC o no sé quién demonios y venga gente y venga ayudando pues a Cataluña volvemos otra vez como si los territorios tuvieran derechos siempre cayendo en la misma en el mismo error y luego dando una imagen que es absolutamente contraria y que no es por nada pero ya hay cada vez más economistas más estadística y más hechos reales que están diciendo que todos los actos que están haciendo los independentistas lo único que están haciendo es dañar al turismo conferencias comercio economía en general empleo el valor de las propiedades claro los mobiliarios que no chuta las cosas que se van clavando y que esperemos que esto pues dure poco tiempo pero es evidente y eso no es que sea bueno eso es malísimo pero tiene un efecto digamos positivo y es que muchos que quizás por curiosidad por romanticismo o porque era lo guay estaban tras la independencia poco a poco se van dando cuenta de hacia dónde llevaba la independencia y de los riesgos de apoyar a determinados irresponsables en política que les llevaban al abismo y algo quedará de eso y esos dos millones de votos que decían tener tienden a ser más que a ser perdón tienden a ser menos que a ser más y eso pues también puede producir alguna novedad en esas elecciones del 21 de diciembre yo creo que eso es clave porque hay muchísima gente que creía muchísimos catalanes que creían que eso de que se marcharían las empresas era mentira era algo una falacia que se estaba vendiendo por parte de los constitucionalistas y de hecho las empresas que se han mostrado independentistas y que nunca se han negado a ello han sido de las primeras que han abandonado el barco algunas reculan como Tows algunas reculan sí es verdad pero sin embargo pues las previsiones de crecimiento de la autonomía catalana para el 2018 son las peores del resto del conjunto de España por culpa del procés y eso no se va a poder negar en el tiempo lo van a ir viendo cada trimestre cuando salgan las expectativas va a quedar acreditado y esto va a dañar la estadística del paro catalana y esto va a dañar tantas y tantas cosas bueno hasta Esquerra desde un punto de vista táctico o estratégico si lo prefieren recula da marcha atrás en algunos postulados y ahora dice que esto de la independencia en todo caso habría que negociarlo con el gobierno que esto de la vía de la independencia unilateral pues que no lo han pactado incluso el PDCAT y Esquerra no llevarlo no usarlo en campaña y como a jurar del principio ese tengo derecho que tanto y tanto nos machacaban con él la autodeterminación decían no tenemos derecho la democracia nos permite y nos apodera para no sé qué pues no ahora ya van reculando y en esas listas en las que está Oriol Junqueras por el cual yo no doy un duro en la cárcel me parece que va a salir cuando empiece la campaña o poco después ¿cómo lo ve usted? pues que creo que evidentemente algo va a pasar porque me parece que vamos a tener a muchísimas de las personas que hoy están en prisión preventiva o en prisión preventiva porque todavía falta que tengan sentencia firme pues salgan para las elecciones sin embargo una de las cosas que puede suceder y que sería un esperpento que una persona que llega al poder pactan y consiguen otra vez pues volver a gobernar Cataluña resulta que tengan una sentencia firme y tenga que ir a prisión porque un juez ha determinado eso entonces ahí me gustaría saber el gobierno que va a hacer ser firme y aplicar esa sentencia o simplemente aplicarles pues el perdón por parte del Estado para que no vaya a la cárcel hombre sinceramente creo que ya basta de perdonar a políticos que se han saltado la ley y que se han saltado cualquier tipo de norma y que obviamente aquel que se salta la norma como cualquier ciudadano sea político o no lo sea tiene que ir adelante de un juez y si le determina que va a la cárcel pues escuche eso es lo que le toca claro como a todos Puigdemont Pucci no va a poder votar por correo porque no ha llegado a tiempo no ha querido ir o lo que sea él ya saben que a menudo pues incumple las cosas que dice la ley y hay que inscribirse en los consulados o las embajadas con un plazo y él no lo ha hecho y por lo tanto no va a poder votar por correo desde donde se encuentra en Bruselas si no es que viene a Cataluña y se arriesga que no tratándose de gente que hace cosas tan raras no lo descarto se arriesga a ser detenido y menuda papela para el gobierno le detendrán o le dejarán ir a votar a San Julián de Ramis al lado de Gerona y luego volver a marcharse perseguido por los del CNI porque esto ya es una tintinada una tintinada de un nivel extraordinario como un tío así que actúa de esa manera que tiene esa poca solvencia intelectual, personal, moral ética que ha llevado una situación de fraude con sus ideas a la sociedad catalana al extremo que ha llevado al extremo a la sociedad que les va a producir un daño terrible en la economía en la buchaca como decimos allí pues el tío sigue allí haciendo lo que le viene en gana y encima le montan el tingado de los avioncitos para ir allí a defender no sé qué historia Yo hay una de las cosas que me quedaré porque para mí fue duro verlo unos chavales jóvenes en un barrio de Barcelona en Sarriá donde se estaban enfrentando unos que llevaban banderas independentistas y los otros banderas nacionales a cascazo limpio en medio de la calle es tristísimo es lamentable que los políticos hayan llegado políticos que van a ese tipo de vocabulario prevelicista porque es que sinceramente estamos escuchando cada una de las cosas diciendo que el ejército iba a salir a las calles y que tenía posibilidades de que hiciera una manzana de sangre pero bueno pero hemos perdido el norte hemos perdido el norte por favor podemos tener políticos responsables ahora iremos a eso porque tengo una grabación en Argentina de Pilar Rahola una de las intelectuales orgánicas del Prusés y se va a usted quedar impresionado no es de ayer pero vale igualmente pero antes déjenme que repasemos y oigamos la noticia del día la de más trascendencia Pedro Sánchez que dice que Inés Arrimada se puede ir olvidando de recibir el apoyo del PSC guión PSOE porque él no lo va a consentir vamos a escucharle Ciudadanos es la media naranja del Partido Popular y por tanto ni independentistas ni tampoco opciones políticas de derechas lo que queremos es un gobierno que defienda la convivencia la concordia el autogobierno y que por cierto haga políticas de izquierdas en definitiva yo creo que hay que abrir un nuevo tiempo porque la pregunta que tienen que responder de muchos catalanes que estén viendo este programa es si hoy estamos mejor que hace 5 años en Cataluña eso es lo que dice Sánchez ya lo de usted que no mucho ánimo no hay yo creo que cuando una persona responde con otra pregunta pues es de mala educación sinceramente eso para empezar eso a mí es lo que me han enseñado aunque sea gallego bueno ayer hablábamos de unas palabras de Rafael Catalán ministro de justicia en un regate parlamentario se le escapó algo que no conocíamos en general los españoles no conocíamos y es que había habido escraches y daños a la propiedad de jueces y fiscales en Cataluña y que ahora continuaremos vamos a recordar esa declaración en el congreso en la tribuna de diputados del ministro de justicia cuando queráis sería un buen debate señoría que hablásemos de las pintadas de los escraches o de lo que ha sucedido este fin de semana cuando alguna vivienda particular de algún juez o algún fiscal ha sido atacada claro no sabemos quién ha sido pero ha habido atentados contra el patrimonio personal y familiar de jueces y de fiscales en un acto impropio de una democracia como es la española y un acto impropio de una sociedad en libertad como la que queremos los demócratas me da impresión de que algunos no quieren vivir en democracia no quieren vivir en libertad viven cómodamente en una sociedad que amenaza que coacciona y que limita los derechos de los disquepantes y eso sí eso sí que es una anomalía democrática y eso sí que no es garantizar el funcionamiento de las instituciones bueno esto fue lo que se le escapó en la tribuna contestando otra cosa se le fue el subconsciente y lo contó pero hombre qué manera de contarlo pero qué clase de pagafantas es este tío dice y claro no sabemos quién ha sido ¿cómo? pero por lo menos di que lo estáis investigando por lo menos dale esa confianza a los fiscales y jueces que trabajan para hacer sentencias en Cataluña y para hacer pues causas penales o civiles no puede ser esto es bueno claro y como no sabemos quién es como que nos da igual es como llevar un letrero que dice soy pagafantas insulteme hágame lo que quiera porque nunca contesto oiga no esto no puede ser y decirte que esto es la culminación de algo que ya lleva un tiempo dándose porque lo hemos hablado en muchísimas ocasiones no era posible que a la salida o a la entrada de un juzgado tuviéramos manifestaciones para increpar a jueces y fiscales que aceptaban a la independencia de lo que dentro se cocía cuando Fartur Mas cuando fue parte de su gobierno a declarar al superior de Cataluña imagínense en un juzgado normal bueno todo esto ha generado que hoy el ministro del Rado el ministro de justicia hiciera declaraciones y nos dijera a todos que él es una persona que reconoce el valor de los que están al frente de la maquinaria judicial en su trinchera en su juzgado escuchamos a catalán yo he participado en el último mes prácticamente he participado en congresos que han celebrado las asociaciones de jueces y de fiscales y en todas ellas siempre he hecho la consideración del reconocimiento el reconocimiento el apoyo y la solidaridad de todos a todos los jueces y fiscales que desempeñen una labor ciertamente compleja en nuestro país y muy particularmente a los que prestan servicios en Cataluña todos los jueces y todos los fiscales de Cataluña no son igualmente dignos los hay que han sido conniventes con el poder de convergencia que han contribuido a demorar ciertos casos en su cajón de ahí que el caso Pretoria el caso ITV el caso Palau pues tienen instrucciones de decenas de años decenas de años de ahí que en Cataluña unos tíos de unión condenados pues llegaran a un acuerdo con la fiscalía de bueno no vamos a la cárcel y pagamos que por cierto la audiencia de Barcelona dijo Nanay pero da igual porque luego los indultó el gobierno los indultó el ministro Alberto Ruiz Gallardo pero bueno en cualquier caso lo que no se puede consentir es que los fiscales y los jueces que quieren seguir haciendo justicia y ser independientes en Cataluña no tengan al primo de zumosol detrás y no tengan confianza por eso que es lo que no ha revelado el ministro de justicia y es la pura verdad hay una verdadera oleada de peticiones de traslado tanto en la fiscalía como en los juzgados y yo no se lo voy a reprochar porque es que la tradición dice que el que levanta la voz en Cataluña el que quiere ser decente digno y coherente lo acaba pagando les destrozan la segunda residencia como le ha pasado a la fiscal Magali en una casita que tiene en un pueblo y le pasa a muchos otros y no te van a defender si no solamente está pasando y lo sé de buena tita por casos directos también está pasando con los inspectores de hacienda también está pasando con los inspectores de trabajo también está pasando con Mossos de Escuadra que quieren pasar a la policía nacional también policía nacional que quiere cambiar de destino es decir es algo que está sucediendo de manera constante y que obviamente el Estado lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado eso que quiere decir que estas personas están a un nivel de presión tan alto que deciden cambiar el sitio donde residen el sitio donde viven me parece que cuando uno tiene que ya tomar esa decisión de irse a otra ciudad es porque ha llegado a un límite y eso no es que sea un caso puntual que eso es lo peor sino que está pasando en diferentes personas en diferentes estamentos y administraciones por lo tanto la administración central en este caso el Estado y el gobierno a la cabeza tiene que hacer muchísimas cosas para que esa presión ya acabe y creo que para empezar creo que el mejor sitio para empezar es en los colegios basta ya de adoctrinamiento y de poner la política en los colegios basta ya vamos a ver si me localizáis imágenes del alcalde de Reus que hoy ha ido a un juzgado a declarar por delitos posibles y presuntos pero delitos graves coacciones amenazas y malversación de fondos públicos se llama Carlos Pellissé es del PDCAT y este hizo un manifiesto cuando después del día 1 después del día del referéndum llegaron contingentes de la policía nacional a alojarse en Reus y a defender allí los mandatos judiciales y sufrieron escraches y un bando una especie de manifiesto del alcalde contra que estuvieran allí las fuerzas de ocupación y bla 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 ahora dice que él no pretendía ni dejar a las fuerzas del orden público ni a vilipendiarlos pero el hecho cierto es que inspiró alentó que otros lo hicieran y que les hicieran escraches que les insultaran que se sintieran coaccionados amenazados etcétera mientras representaban la ley y por lo tanto el alcalde de Reus y otros de la CUP que no han no han considerado que ellos tuvieran responsabilidad en estos hechos no han entrado ni al juzgado bueno pues ya iremos viendo como espero quede algún juez decente y con ganas de meterle mano al tema y que acabe siendo un poco decente todo el recorrido de unos y de otros y de los que tengan que venir vámonos a una pausa de publicidad cuando queráis control y volvemos enseguida volvemos en dos minutos te gustaría tener unas zapatillas que miman tus pies la solución es muy sencilla se llama Step Luxe Slippers las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort desearás llevarlas puestas elegantes discretas cómodas seguras e innovadoras Step Luxe Slippers es la zapatilla que tú querrás ponerte nada más llegar a casa el núcleo de espuma gel de Step Luxe Slippers actúa como un amortiguador reduciendo la intensidad del impacto Step Luxe Slippers absorbe la presión en los pies y las rodillas cuando andas o estás de pie lo sentirás más apoyados y relajados mientras disfrutas de su suave comodidad gracias a su composición de espuma gel estas zapatillas se adaptan perfectamente a todos los movimientos del pie sin variar su sujeción su ancha suela de goma flexible te protegerá de cualquier irregularidad del suelo y las plantillas nunca se aplastarán mira con las zapatillas Step Luxe Slippers el huevo rebota sin romperse las Step Luxe Slippers están fabricadas en suave microfibra con suelas resistentes y antideslizantes es ideal para usar tanto dentro como fuera de la casa también son perfectas como zapatillas de invierno e incluso las podrás lavar en la lavadora ahora aprovechate de esta oferta especial te llevarás dos pares de zapatillas Step Luxe Slippers por este precio increíblemente bajo una oferta difícil de rechazar puedes escoger dos tallas iguales para tener dos pares para ti o bien escoger dos tallas diferentes unas para ti y otras para regalar a un familiar a un amigo o a quien quieras y no solo esto ahora te ofrecemos nuevos colores para que puedas combinarlos como tú prefieras no dejes escapar esta oportunidad y pide las zapatillas Step Luxe Slippers llámanos puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo No sé si quién los elige pero el headhunter que elige algunos políticos del independentismo se ha lucido no sé si pasan oposiciones me temo que no me temo que se enquistan como algunos moluscos en el casco de los barcos de las embarcaciones Caso Campuzano dice que hombre él ve coherente que no cobre el sueldo del presidente de Puigdemont eso faltaría pero si es un prófugo de la justicia española bueno vamos con Campuzano que está hoy sobre bueno yo creo que el presidente Puigdemont está siendo coherente con la posición que él mantiene en Bruselas que es el presidente legítimo de Cataluña y en cualquier caso habrá que esperar efectivamente que se produzcan las elecciones del 21 de diciembre la elección del nuevo presidente y ojalá ese parlamento reafirme que Carles Puigdemont es el presidente de la Generalitat ¿se acuerdan de la trola de Marta Rivera? si hombre si van a ver una matanza sangre en las calles no sé qué luego todos han dicho el defensor del pueblo catalán el arzobispo de Barcelona oiga no sé nada de todo esto parece que fue un comentario que hizo Puigdemont a los suyos diciendo hombre yo no quiero que aquí por culpa de mi actuación pueda haber un baño de sangre eso es una cosa y otra es acusar al gobierno de hacerle una especie de chantaje a Puigdemont como no quites eso de ahí va a haber un baño de sangre o aún peor no que llegó a decirla vamos a cometer un atentado que va a parecer que lo hayáis hecho vosotros y esto os va a fastidiar bueno si es que ya imaginar eso de Rajoy ya saben ustedes que es mentira y encima imposible pero bueno eso ya es otra cosa imposible por falta de esa mente perversa y yo me alegro de que no la tenga quien si la tenía si estaba en el supuesto es el independentismo su intelectual orgánica Pilar Rahola en un viaje anterior un poco anterior a esto del referéndum pues estaba en Argentina y allí se lo contaba sin el mayor recato a la comunidad catalana que históricamente vive en ese país vamos a escuchar a Pilar Rahola y lo que ella dice no hay revolución sin sangre claro esta sí que estaba en el secreto del Colacao esta venga vamos a verla vamos a desistir somos una gente muy tozuda el concepto imperial de España es un concepto muy destructivo los conflictos territoriales si no hay sangre interesa un poco es cierto pero fíjate que quizá otros ponen una bombita y salen a algún sitio nosotros ponemos dos millones de personas y conseguimos salir ninguna nación nunca ha tenido ayuda de fuera nunca la ayuda de fuera te viene cuando ya lo has hecho o sea si yo estoy absolutamente convencida que si Cataluña perpetra su su proceso nacional y lo culmina y finalmente rompe con España y obligamos como parece probable a Europa a que España y Cataluña se sienten a negociar la ruptura una ruptura negociada entonces nos van a caer como un castillo de laipres los países que nos van a reconocer es tremenda la tipa se le va al subconsciente dice si alguna vez Cataluña perpetra perpetrar a lo mejor en su ignorancia de la lengua castellana no sabe lo que significa pero ella le dice perpetrar la independencia de Cataluña bueno si una revolución no tiene sangre no la respeta nadie ese es el contenido de una que sí que estaba en el ajo de todo esto si hombre por supuesto yo lo único que puedo decir ahí después de esas palabras cuánto odio cuánto odio cuánto odio lo único que veo ahí es que siempre queriendo el imperialismo español es muy malo es cruel es malo hablando de bueno pues de una represión que no existe en Cataluña sobre sobre el resto de España vamos una cosa que de verdad sinceramente el que ha vivido allí el que está allí el que está sufriendo realmente lo que es el independentismo que lo vive 24 horas pone la televisión pone la televisión la radio siete cadenas públicas a todo como el conejito Duracell tocando el tambor sinceramente que digan que digan que además tertulias usted lo sabe perfectamente tertulias donde hay solamente nacionalistas ultranacionalistas independentistas y ultraindependentistas es lo único que termo bueno a lo que vamos Marta Rovira se ha confesado pues también poco poco partidaria de Inés Arrimadas porque ha dicho bueno vamos a verla porque creo que esto viene en catalán y la tendremos que traducir no hay problema venga cuando queráis Marta Rovira estamos de acuerdo con el PSC o con el señor Miquel Icet es que nosotros tampoco haremos presidenta Inés Arrimadas nosotros tampoco haremos presidenta Inés Arrimadas y de momento creo que es la única coincidencia política que tenemos ciertamente esta es la única coincidencia política que tenemos con los socialistas de Miquel Iceta es graciosilla y simpática para ser una rancia militante de Esquerra Republicana eso sí nieta de un consumado franquista que acabó sus días el Avi Kiku alcalde de la población común y jefe local del movimiento de Falange de la Jón y no sé cuántas cosas más acabó sus días militando en Fuerza Nueva el Avi Kiku de la señora esta que es que de verdad es que el origen de algunos como el Luis Lack igual su padre también en Berges Girona alcalde jefe local del movimiento tal este de la esta casa sabía mucho pero lo aprendía en casa vino ya prendido de casa esa es la ventaja fíjese una de las cosas que hemos dicho antes de Pilar Rábola cuánto cuánto lo que nos sorprende es el rencor el odio y aquí volvemos otra vez al mismo rencor y al mismo odio ¿por qué? pues que se está hablando sobre qué se va a hacer en Cataluña cómo vamos a salir de este problema cómo vamos otra vez a coser la sociedad catalana no se dice yo a mí me gusta esta persona porque está en contra de la otra en eso nos basamos de verdad ese es el típico es un sistema de espejos se navega por encilación sinceramente si lo único que vamos a hacer es el enemigo de mi enemigo es mi amigo estamos muy equivocados de hacer política de esa manera nos llevará a posiciones como siempre irreconciliables el agua y el aceite bueno por cierto ayer estuvo Mariano Rajoy en Barcelona con los empresarios el Sanedrín del fomento del trabajo antes se llamaba nacional ahora como hay dudas sobre qué significa nacional lo han dejado en fomento del trabajo esto lo manejaba Juan Rossell antes de venirse para acá a la COE donde tiene muchísimas críticas por blando con el tema del independentismo pero bueno Mariano Rajoy que es muy torpe cuando quiere fue a Barcelona y dijo lo siguiente le dice a los empresarios no saquéis más empresas de Cataluña pero hombre hombre de Dios alma de cántaro pero no te das cuenta que con eso le das argumentos a los independentistas claro les viene a decir dejar de sacar empresas de Cataluña porque antes les dijo sacar las empresas de Cataluña es muy infantil pero los indepes seguro que están utilizándolo en las redes ah mira ha venido a decirles dejad de sacar empresas la decisión como sacar empresas un poco más técnico en eso recuperen la confianza los que se hayan ido que vuelvan el partido popular en maneras de comunicación la verdad parece que usted da orden de dejar de salir o de haber dado la orden antes de salir y ahora viene lo sorprendente la sorpresa del líder del fomento del trabajo nacional Joaquín Gaide Montella que le acaba pidiendo incentivos mori 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 al presidente del gobierno para recuperar el tono de la economía catalana hasta ahí podríamos llegar escúchenlo si no para Cataluña y para toda España sabemos que desde el gobierno de España este es también su propósito y confiamos que el regreso de las empresas lo hagamos posible entre todos tal vez sea necesario adoptar medidas que lo incentiven a la vez que un plan de choque económico que ofrene las consecuencias que en el medio y largo plazo pudiera tener todo lo ocurrido en las últimas semanas pero haga usted campaña con sus empresarios con sus trabajadores para que el 21 de diciembre haya un marco de referencia no incentivos no, eso ya lo hizo Franco con la SEAD no estamos en eso yo por lo menos no quiero ni oír hablar de esos incentivos hombre que se han ido claro y algunos se han ido muy tarde porque resulta que escuchaban a un tal Santi Vila consejero de empresas y este les decía no, no lo tenemos controlado ya veréis como salimos con bien de esto y si al final mandamos nosotros en la hacienda catalana os rebajaremos los impuestos y con esa zanahoria estaban muchos metidos en el ajo Santi Vila que se fue antes de declararla independiente bueno, ahora es el gran enemigo ahora en las redes sociales lo van a moler a palos porque ayer le dio la mano a Rajoy es que no le puede estar no puede ser ni cortés le han medio echado el partido le impidieron liderar las listas del PDK con una opción más razonable le han dado rasca por todas partes es el que se bajó del burro una estación antes de llegar al monte al monte de la independencia al monte de Moisés ojo de lo que era antes porque también al menos él yo creo que ha sido uno de los pocos razonables porque no había sido independiente a ratos esto es como como este espadaler que está al 3 de la lista de la lista de Izeta y hasta antes de ayer hasta donde Dios formaba parte del gobierno de Artur Mas que nos llegó a este desafuero en el que está y él es independiente en fin don Sergio un placer enorme gracias por sus opiniones por su compañía en el programa y bueno vamos a escuchar al ministro catalán que dice ahora dice que no hay prisa para sustituir a Manza y él decía que a lo mejor ya mañana íbamos a saber quién era el sustituto y el nuevo fiscal general del estado ahora parece que no hay tanta prisa venga cuando queráis no, no, no no es una decisión tomada en absoluto es una decisión muy relevante muy trascendente la función de fiscal general del estado sin duda tiene una altísima complejidad en muchos sentidos tanto en el contenido jurídico el contenido institucional y por lo tanto no es una decisión en la que haya que precipitarse la institución funciona la institución funciona cada día con sus reglas internas con la asignación de responsabilidades al teniente fiscal don Luis Navajas está ejerciendo esas funciones desde el desdichado fallecimiento de don José Manuel Mazza y por lo tanto el día a día del funcionamiento de la fiscalía está garantizado por lo tanto es una decisión importante sin duda hay que proceder a ella cuanto antes pero no hay tampoco una urgencia que obligue a hacerlo con prisas Bueno, muchos le conocen perfectamente don Jesús Ángel Rojo cómo está historiador, periodista hombre de éxito empresario de medios de comunicación que lo tiene todo Un placer estar aquí pero escribe muy bien escribe muy bien y hace unos libros francamente hermosos muy bien ilustrados y muy bien editados ¿quién se lo ha editado? El Gran Capitán El Gran Capitán Ediciones pues y la portada del libro lo ha hecho en exclusiva ha hecho un cuadro exclusiva un buen amigo mío gran pintor de batallas de escenas trepidantes escenas de la milicia en España o fuera de España porque lo abarca todo su libro Grandes traidores a España si usted es un defensor de España a ultranza en sus anteriores libros que yo he devorado y ahora hace un libro de traidores ¿está Puigdemont? voy a ver tiempo para que entrara Puigdemont por lo tanto está totalmente actualizado bueno realmente aquí estoy Carlos Puigdemont Jordi Puigdemont veo imágenes muy interesantes de unos y de otros ¿sabía usted que el abuelo de Puigdemont fue falangista estaba en el tercio de Nuestra Señora de Montserrat y cuando volvió a Mer Gerona a la población de la que es la familia Puigdemont montó una pastelería con el conocimiento que adquirió en Burgos haciendo los bollos de la plana mayor del ejército de Franco y cuando volvió de la guerra y de falange y de ganar la guerra se trajo unas cajas con cinturones y hebillas de falange que regaló en el pueblo donde se le conocía porque estaban tiempos de carestía un tío que te regala un buen cinturón con una hebilla sí es verdad que tenía aquello de la flecha de griego que entonces estaba muy de moda y bueno todos estaban encantados con el abuelo de Puigdemont perdone por el comentario ¿quiénes son los grandes traidores a España? cuando menos un ranking pues yo creo que los grandes traidores a España son aquellos que han dañado gravemente la imagen de España aquellos que han intentado destruir España y aquellos que encima de haber hecho una gran felonía contra el conjunto de los españoles desgraciadamente están considerados como héroes cuando uno se da una vuelta por las calles de España pues vemos por ejemplo como hay calles dedicadas a Simón Bolívar a Bartolomé de las Casas a San Martín o por ejemplo al señor Compáez no solo en Cataluña sino aquí en Madrid en el pueblo de Getafe vemos calles dedicadas a tipos pues que fueron verdaderos asesinos de masas y que su único fin era destruir nuestra nación y por lo tanto al igual que hay que conocer a nuestros héroes que es muy importante que los han dejado prácticamente a un lado hay que conocer a estos grandes traidores que quisieron cambiar para siempre la historia de nuestro país empiezo por el final Carlos Pujemón Jordi Pujol Belarmino Tomás la bestia que proclamó la independencia de Asturias y León me dice un comentario bueno el señor Belarmino Tomás que está siendo muy reivindicado por su nieto y además que tiene calles en Asturias pues fue un señor que aparte que fue un revolucionario que dio un golpe de estado en el año 34 contra la legítima república pues en medio de la guerra civil se declaró independiente Asturias y León independiente de la república del frente popular al estilo compagnes y además cogió y pues fue un tipo que no tenía ningún talante político que mató muchísimas personas y que pues implantó pues un régimen totalitario e incluso se inventó unos famosos billetes llamados los Berlarminos que consistía en el timo del Tokomocho la gente le quitaba las joyas el oro y le daba papelitos que no tienen ningún tipo de valor porque hay una lista impresionante con Pains Pains el presidente mártir muy claro si es tradicional la segunda república y un domingo 7 de octubre el 34 tuvieron que deprisa deprisa declarar la orden del día del diario de la república el estado de guerra en todo el territorio nacional así fue ¿verdad? el señor Pains no solo traicionó a la república cuando gobernaba digamos el centro derecha en el año 34 dando un golpe de estado sino que ya en medio de la guerra después del golpe de estado de los militares declaró prácticamente de facto la independencia de Cataluña respecto a la república del frente popular el mismo Azaya se quejaba amargamente de que había sido usurpado todos los poderes de la república y había sido atopado por este señor el cual mató a diestro y siniestro a todos los monjas a todos los frayes a todos los religiosos que había en Cataluña y a gente por ir a misa y a gente también que no podía soportar Esquerra que era un partido masón y partidario además es una cosa muy importante presumía de haber matado a todos los curas y monjas diciendo que no había ese tipo de personas ya por Cataluña Eso era muy popular en la época no se olvide Bueno, Sabino Arana lo ponen aquí en el ranking destacadamente y yo he contado antes que es como el príncipe de las tinieblas solo vivió 36 años pero la cantidad de daño que hizo oiga le pone en el ranking como una de las personas verdaderamente execrable ya saben el padre del racismo vasco del racismo del PNV Antonete este sí que requiere explicación sobre todo para las nuevas generaciones Bueno, pues cuando llega la primera república se produce prácticamente una convulsión brutal en España que los republicanos radicales crean cantones esos cantones muchos de ellos que se declaran independientes porque la idea de ellos era crear un país de abajo arriba separar todo el país para luego libremente cada cantón pues unirse a España o no y este tal Antonete que está considerado un héroe en la provincia de Murcia pues fue un tipo que proclamó el cantón de Cartagena que se enfrentó a las fuerzas republicanas que pues ocupan muchísimas personas y ya en el colmo de la inmundicia moral de este señor cuando ya veía que las tropas republicanas iban a acabar con el cantón pues incluso pedió ser incorporada a los estados a los estados de Sudamérica bueno se pregunta a usted quien ordenó el asesinato de Prim y cambió de este modo el destino de España y hubiera sido diferente considerablemente diferente la muerte de Prim les costó acabar con el de Reus pero la muerte de Prim todos los indicios marca que se realizó dentro de una configuración dentro del núcleo de poder y en ese núcleo de poder estaba un traidor como el general Serrano que por cierto tiene una calle muy importante en Madrid y ahí porque Franco se dirá lo que se dirá pero los masones los trató de coñas se ve que en el ejército africanista había muchos y aquí han quedado pues Ordonel Serrano casi todas las calles con apellido propio histórico de Madrid son de masones y no se tocaron a pesar de la guerra contra el rojerío y la masonería que se le atribuye al general Franco bueno luego hay algunos digamos americanos o criollos como San Martín españoles americanos bueno españoles poco San Martín y Bolívar que son los dos que me ponen mire en el caso de Bolívar por llevarle la contraria a Maduro y a Chávez se lo admito porque murió deseando y pidiendo dinero a los amigos en casa de un español en Santa Marta Colombia repudiado por Venezuela que era una provincia de la Gran Colombia y pidiendo dinero a algunos compatriotas españoles para venirse a España porque allí es que en fin ya le tenían hasta ahora bueno el señor Bolívar que fue lógicamente un cipallo a las órdenes de un plan superior que tenían preparado los británicos para quedarse con la América española pues fue un tipo que aparte que quiso el exterminio de todos los españoles y canarios decía literalmente pues aparte cuando terminó la guerra civil que fue brutal en América entre hermanos pues se arrepintió de todo lo que había hecho de hecho su famosa frase que decía que hemos arado en el mar y al final tanta guerra para no conseguir nada porque desde que se tipitizó Hispanoamérica todos los países hermanos pues sufren pues todos esos problemas de pobreza de deuda externa etcétera gracias a que pues Bolívar balcanizó toda Hispanoamérica y al final la dejó en manos de un depredador económico como era la Gran Bretaña porque luego la opresión supuestamente atribuida de la metrópoli la ejercieron gobiernos criollos de burguesía que tuviera origen español pero que ya estaba independizada y no quería tener nada que ver con la rey de España y a veces a mí no me extraña porque hemos tenido cada rey Fernando VII Carlos IV y usted veo que los pone aquí en el ranking y no sabe como me alegro Pau Clarice que sigue teniendo calles unas calles importantes en Barcelona donde no hay calles para Agustina de Aragón ni hay calles para el tambor del Brug aunque sea una leyenda que no sé si lo fue tanto o poco porque se llamaba Isidro y es del mismo pueblo que Guardiola San Pedro ¿cómo ha cambiado Cataluña? pero este usted lo dio cuenta aquí muy claramente Pau Clarice el felón que entregó Cataluña en bandeja a los franceses exactamente además este señor yo creo que es muy determinante ya pasar casi de puntillas a la historia de España porque en medio de la guerra de los 30 años y en medio de una guerra brutal en esos momentos contra la Francia del cardenal Richelieu pues entregó el principado de Cataluña en manos de los franceses provocando una invasión francesa una guerra civil entre españoles catalanes y españoles colorocinistas coloro franceses y eso significó que pues por ejemplo Portugal se levantara el arma gracias al apoyo de Inglaterra hubiera pues diferentes levantamientos en el conjunto de España y en definitiva pues se produjera una situación prácticamente brutal en el sentido que por casi desaparece el imperio y pues desaparece la propia España y además a partir de ahí perdemos la hegemonía como imperio y muchas veces los libros de historia pues han pasado de puntillas en esa situación como te he dicho pues apuntando otros valores que no tienen nada que ver con la realidad bueno luego sigo en la lista está Lope de Aguirre el enviado vasco por el rey que traicionó al rey desde el punto de vista del rey sí que entiendo que le ponga a usted como traidor a España ahora el hombre es un ejemplo gran libro el de la aventura equinocial de Lope de Aguirre grandísimo libro también está en película no está mal la película el libro es mejor como casi siempre ocurre pero explica una cosa muy bien que es que muchos conquistadores enloquecen a fuerza de enfermedades de trastornos de inconvenientes de vivir en un mundo hostil y de fin de tener problemas con sus tropas pues de Hernán Cortés que quema las naves para evitar que le traicionen al caso de Lope de Aguirre que acaba considerándose rey del Perú y de no sé qué y de tierra firme pero Lope de Aguirre le tienen los independentistas hispanoamericanos le tienen como un símbolo incluso Bolívar que le decía que era el precedente de la revolución que luego posteriormente hubo y le ponen como un ejemplo a seguir cuando era una persona sanguinaria en la película que interpreta Lope de Aguirre Klaus Kinski pone una cara de loco que bastante encaja con lo que parece según los que narran la historia del tipo pues tenía Antonio Pérez dice usted la ramera de los enemigos de España porque estuvo en algunas que otras camas hombre es que este señor vendía los secretos de Estado al que más le pagaba además fue el culpable de la muerte de Escobedo la famosa conjura del escorial donde decía que Escobedo y Juan de Austria pretendían quitarle el poder a Felipe II y le engañó a Felipe II para que mataran a Escobedo con su consentimiento cuando el rey se da cuenta que todo esto es una felonía de secretario Pérez pues le persigue se escapa de un castillo de una fortaleza así como en una película de Hollywood y este tipo pues a partir de entonces se va a Aragón provocando una revuelta en Aragón que tiene que ser sofocada por las tropas de Felipe II luego se va a Francia que provoca una infansión de los franceses posteriormente se va debajo de las piernas de la reina virgen la reina esa de primera que provoca pues por ejemplo la famosa contra Armada o el famoso intento de invasión de la América Española por Franz Darkis e incluso el ataque a Cádiz porque le va dando tal información y lo que se dedicaba directamente era revelar a cambio de dinero todos los secretos de Estado de España para intentar atacar al rey Felipe II un traidor si está muy bien descrito Fray Bartolomé de las Casas que algunos idolatran como gran cronista de las aventuras en las Indias y que usted yo creo que con toda justicia le llama charlatán paranoico que creó la leyenda negra española antiespañola vamos Fray Bartolomé de las Casas que es considerado casi por un apóstol por algunos pues verdaderamente acusó a España de un falso genocidio un genocidio mayor incluso que el nazi o comunista y fue verdaderamente el padre de la leyenda negra que ha llegado hasta nuestros días todo lo que decía era mentira o exageraciones y si no diciendo que había estado en determinados sitios se los inventaban de definitiva Bartolomé de las Casas yo creo que tiene que estar a la lista de los mayores traidores de España porque su labor de difamación ha llegado hasta nuestros días en la lista está Guillermo de Oranje está Felipe el Hermoso y está Don Julián claro como no iba a estar Don Julián que por cierto Don Julián está enterrado a la entrada en el gran escalón de entrada de una iglesia y está enterrado allí y así para que todo el mundo al entrar al templo lo pise porque este es el que abrió España a los almorávides a la invasión de las hordas de Monáhuac el traidor que posibilitó lo que hubiera sido de otro modo muy complicado ahí había lo que hay ahora el estrecho de Gibraltar y eso no era fácil de superar claro toda una invasión que duró prácticamente 800 años y abrió las puertas digamos al Islam y prácticamente España la España visigoda por casi desaparece ante otra cosa que no era España que era el Alándalus eso es muy importante que la gente lo sepa porque el Alándalus no tenía nada que ver con España ni con la España actual ni con la España visigoda gracias a Dios pudimos reconquistarlo y tenemos ahora lo que se llama España y se impuso a sangre y fuego como es lógico con una pertinaz afición por degollar y por cortar el cuello a los que segaban labraban o trabajaban en el mundo rural de la España de la época 800 años costó superar la traición de don Julián no sé si tardará tanto en levantar cabeza a Barcelona espero que no tarde tanto ¿verdad? bueno señor Rojo doctor Rojo como yo le llamo un placer enorme tenerlo aquí en el programa contar los grandes tradidores a España me gustaría invitar a la gente a la presentación que va a ser el día 27 de noviembre a las 7 y media en el Hotel Miguel Ángel están invitados y Ángel de Madrid exactamente de Madrid que día ha dicho el día 27 de noviembre a las 7 y media en el Hotel Miguel Ángel de Madrid muchas gracias a todos por su interés y su atención hoy agotamos hasta el último segundito gracias volvemos en dos minutos en el pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera se necesita tiempo confianza y porque cuando lo haces ya es parte de tu vida solo entra quien te hace sentir bien quien te cuida quien te quiere quien te trae lo bueno por eso nos has dejado entrar en tu casa no somos una marca más somos uno más de la familia gracias El Pozo contigo de principio